¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos. Un poquito el monitor. Sí, ya está con el reflejo, con el reflejo. Bien. Le sacaron la numeración a los capítulos. ¿Por qué? Sí, hace rato. Ya estamos como en el 1500 ya. No, 2000, ya 2000. ¿2000? Tardieron la cuenta, parece. En muchos contratos renovados está la cantidad de capítulos. Sí. Yo creo por eso. Sí, está bien. Están esperando que llegue Arturo Millán de Nueva York. Probablemente. Sí, en Nueva York. Tres veces en el año de vacaciones. Bien. ¿Cómo le va, Karen? Muy bien. Un placer estar con ustedes de vuelta. Bueno, primera vez en este 2023 acá adentro, en el estudio. No le había tocado. Ah, no. Acá adentro no. El año pasado fue la última vez, así que bueno. Recibió el memo de Polaco Goldberg. Había que venir de rojo para los que quedaron al lado mío. A mí me dijeron rojo. Y nosotros hicimos caso. Excelente. Justo estamos, viste, en las puntas. Bien, rojo. Nosotros con Aldo visitamos la peluquería. Me acordé de un restaurante famoso que hay en el elefante gris. Pero es innecesario todavía. Al minuto programa bullying y esto pasa colado. Bien. Se cortó el pelo de Aldo, ¿no? Ah. Sí. Aldo y Manuel, los dos. Los dos. Aldo el regalón de la peluquería. ¿Eso fue producto del incesante acoso del señor Borgui? Sí. Exactamente, bullying. Ah, ya. Muy bien. Ya. Bien, no me hace caso. Hay un monitor que me está matando, literalmente. No te entienden, me parece. Me está matando la cara. Me está tiendo un reflejo brutal de la luz. Si por favor lo pueden... Eso. Ahí, por ahí. Gracias. Me llegó a mi hora. Las luces cambiaron. Es imposible conformar a todos. Cuando hablábamos de la renovación del set, lo que cambió fue la orientación de las luces. Son cosas sutiles, la iluminación. Y hablábamos de la gran renovación del estudio para este 2023, que es el mismo. Son exagerados. Con alguna sutileza. Lo que pasa es que hay un concurso para que usted las detecte y gane. Pasaje a Miami con todo pagado. Las diferencias respecto a la iluminación. ¿Cuántas son? Once. Once diferencias. ¿Para qué participen? Pero muy sutiles. Muy. Por ejemplo, le voy a dar una pista. La punta de esa mesa. Ya. Metámonos en Colo Colo. Colo Colo tiene un momento que, si bien el Superclásico se ha impartido a parte, lo puede haber ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el partido en particular no se puede sacar de un contexto que no es bueno. Colo Colo ha empezado mal el campeonato. No es el mismo equipo del año pasado, claramente. Carece de ciertas variantes en defensa y en ataque. Y estadísticamente también está lejos. Veamos la nota y debatimos. Atrás quedó el Superclásico para Colo Colo. En una semana marcada por hechos extrafutbolísticos, el cacique se prepara para su visita a Cobresal en la altitud de El Salvador. Fecha 9, que es la última antes del receso de nuestro campeonato. Los salvos se ubican en la séptima posición con 11 puntos a 6 unidades del líder Universidad Católica. Presente que contrasta mucho con el año pasado, a la misma fecha Colo Colo era líder con 17 puntos, uno por encima de Cobresal. Además, llegaba a procedir de cuatro triunfos consecutivos, a diferencia de la actual temporada donde en las últimas cuatro fechas apenas sumó 5 de 12 puntos posibles. Señores panelistas, ¿qué se juega a Colo Colo en su visita a El Salvador? Bien, se juega bastante diría yo Colo Colo en su visita a El Salvador porque si no gana ya se le puede dar una serie de resultados donde empieza a quedar lejos a varios partidos del resto de la tabla. No es fácil, tampoco es donde va a jugar. No, es complicado. Siempre más con este equipo, como tú dijiste al principio, que no es el equipo del año pasado, que no está jugando bien, más con intenciones que con un gran juego. Pero me parece que el equipo de Gustavo, que siempre te hace problemas, siempre hace buenos partidos a Colo Colo y especialmente a la altura. Pero la pregunta que yo veo desde, haciendo un comparativo con el año anterior, hasta la fecha 7-8, aproximadamente, más o menos a esta altura, Gustavo Quintero armó un equipo o hizo un equipo para prepararlo para la Copa Libertadores. Mi pregunta diría, este partido, obviamente que es importante, que hay que ganarlo todo esto, ¿dónde le pone más el peso? ¿En el ganar? ¿Para que no se le escape a Católica, no se escape el resto? ¿O es también pensando en Copa Libertadores? Es que con el equipo que tiene, no es para Libertadores, no está armado para pelear, para competir, más o menos. Yo creo que para que no se le vea el campeonato. Para mí. No, pero también está claro que tiene que comenzar a armar un equipo, como dice el polaco, para la Copa Libertadores, porque la idea de Quinteros era desde la fecha 1 ir trabajando este equipo tal como ocurrió el año pasado. No se pudo este año porque no llegaron los refuerzos, porque hubo jugadores lesionados, porque hubo expulsados y recién, después vamos a revisar la formación y todo lo que prepara Colo Colo para el sábado, pero recién, ya en las últimas fechas, ha mantenido una base. Por ejemplo, Venegas no va a estar el sábado, sí va a estar Lescano. La mitad de la cancha la va a mantener. La defensa también la está manteniendo. Entonces, Quinteros recién ahora le va a poder dar regularidad a este equipo. Y mira, Colo Colo va a jugar el sábado y después, cuando vuelva a jugar, lo va a hacer en un partido oficial en la Copa Libertadores y no va a tener entremedio más torneos. Y el partido con Guachipato, ¿cuándo lo va a recuperar? Ese puede ser. Mira, ese puede ser una oportunidad, pero todavía no está cerrado. Lo que pidió Colo Colo es que sea el viernes 31 de marzo. Pero en Guachipato entiendo que todavía no se dan por enterados. Yo también preguntaba hace un rato y eso no está confirmado. Lo que pidió Colo Colo es que sea el viernes 31 porque quieren tener sábado y domingo libre, porque ya la semana siguiente empieza la Copa Libertadores. Oye, y no es poca cosa enfrentar a Guachipato antes de la Copa Libertadores. Ese es un tema. El mejor equipo del campeonato. Hay un detalle con la tabla. Colo Colo en este momento está séptimo con 11 puntos, un partido menos. El líder es Católica, que tiene un partido más y tiene 17 puntos. O sea, son 6 puntos de ventaja. Colo Colo podría recortar a 3 puntos esa ventaja. El tema es que juega con Guachipato ese partido pendiente. Si lo pierde, Guachipato sería el líder con 18 puntos y queda más lejos de... ¿Y Guachipato tiene otro pendiente? Sí, quedan dos posibilidades. Por eso, ese partido con Guachipato tiene doble valor. Uno, que independiente de lo que pase con Cobresal este fin de semana, le permite cortarle diferencia a uno de los líderes. Y dos, que por supuesto suma puntos para acercarse a... Yo creo que más que pensar en la tabla de posiciones hoy, lo que tiene que pensar Colo Colo es en su fútbol. Hoy no podemos decir, este es el once de Gustavo Quinteros. No tenemos, porque hay muchas dudas de quién debe jugar en ciertos puestos. Pero en el caso ofensiva, no sé, para mí debería ser Lescano, pero para Quinteros hasta el momento está siendo Venegas. Los defensores centrales están quedando fuera Falcón. Para mí Falcón es más que los dos defensores centrales, para mí, insisto. Pero hay ciertas dudas dentro del once. Y recordemos que hace un año Quinteros repetía la formación. Fecha 1, fecha 2, fecha 3, hasta la fecha 10 repetía la formación pensando en Copa Libertadores. Así todo le fue mal. Y además también después sufrió en ausencias esa decisión. Porque se le empezaron a lesionar. Porque no hacía cambios. Claro, no hacía cambios. Llegó un minuto en que empezó a perder jugadores. Amor, por ejemplo. Contra River estaba lesionado y jugó igual. Y contra Fortaleza también. Lucero, Suazo jugaba lesionado también. Ahora, yo creo, estoy con Daniel, que me parece que Colo Colo y Quinteros de a poquito va encontrando una base. Claro, le ha costado porque se fueron muchos jugadores importantes del año pasado. Porque le está costando encontrar ese juego asociativo que sí tenía el año pasado. Porque la defensa no estaba muy bien en el arranque del torneo. Recién ahora como que está acomodándose, organizando esa defensa que había arrancado muy mal. Y de hecho me parece que la ausencia de Falcón creo que es un tema netamente técnico. Por lo que yo estuve reporteando, Falcón no tiene nada físicamente. Dani ahora lo va a asegurar. Sí, está bien. Tengo un tema... ¿Volvería? No. No, no. Porque justamente la defensa ha funcionado con De Los Santos y González. Ojo con dos equipos que no lo atacaron casi. Y bueno, Arco en cero, sí, es verdad. El Arco en cero con dos equipos que casi no lo atacaron. Yo diría que... Pero por lo menos mantiene un equipo. No le han rematado al Arco Colo Colo hace dos partidos. O sea, bien por el equipo, pero también hay que poner... Magallanes y Lau remataron una vez al Arco. Magallanes fue un equipo que estaba muy cansado, que jugó muy mal sobre todo el primer tiempo. Y la U no llegó al Arco, entonces... O sea, el equipo que le llegó y le hizo un daño fue Coquimbo. Coquimbo. Entonces, yo creo que... Yo creo que es una tirada de orejas igual todavía Falcón, ¿no? Es como que te dejo ahí en el freezer por portarte mal y mientras la defensa me funcione vas a quedarte ahí. Hay que ver. Pero la ausencia de Falcón se siente en algunos partidos. Cobresal es un equipo que tiene otra... O sea, tiene una delantera rápida, tiene a un Lescano que está bien, a un Munder... Lescano Munder. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Que jugar a la altura es más complicado para los centrales. Acá lo demostraron que, claro, pueden rechazar, pueden despejar, pero a la hora de salir jugando les costaba un montón. Y jugar a la altura, salir jugando, no es lo mismo. Perdón. Ramiro González en el Clásico no salía jugando. No, los pasos. Se ha arreglado a los santos tampoco. Y para Colo-Colo, un equipo que quiere ser protagonista, no le sirven esos pelotazos. Y en la altura es bueno defenderse con el balón, ¿eh? Ojo. Pero absolutamente. Es bueno tener un buen circuito ahí de atrás para adelante. Cobresal es el único equipo que viene de ganar y perder al mismo tiempo. González debe haber jugado en El Salvador con la Unión, ¿no? Sí. Ramiro. Hacía dupla con Pizorno. Puede ser. Porque si no sería una dupla de centrales que jugar a la altura por primera vez y sería... Lescano, cuéntate, tú debutaría en El Salvador. Claro, claro. Pero Colo-Colo lo ha ido más o menos en El Salvador. Bien, bien. Sí. Creo que Quinteros no ha perdido en El Salvador, según lo que recuerdo. Una vez, ¿no? Y el año pasado. Una derrota. El año pasado Colo-Colo ganó en El Salvador. Ganó, ganó. Fue un partido en la previa, me acuerdo, del 18 de septiembre. Ganó. Ganó y fue un partido clave en la consecución del título después. Ganó al principio del campeonato. Fue un partido donde jugó Daniel Gutiérrez, me acuerdo. Eso fue en 2021. Ah, 21. Sí. Antes que llegara el 21. Sí, porque fue la figura del partido. No, dos goles de Morales. De Morales, sí. Oye, y Colo-Colo juega un amistoso internacional en la despedida de... Paredes. Con Colón. ¿Es un partido amistoso en serio? Sí, o sea, hoy día le preguntaban a Quinteros por el tema de la detención del campeonato y cuánto le perjudicaba a él. Porque yo les decía, o sea, Colo-Colo juega este fin de semana con Cogresar el sábado y después para la Copa Libertadores ya no hay más partidos oficiales. A excepción que reprogramen ese partido con Guachipato. A Colo-Colo lo que le tiene que interesar es jugar con Guachipato ahora, ¿o no? O sea, yo creo que lo que quieren es... ¿A quién va a pelotear a Copa Libertadores? Por eso, quieren tener rápidamente. Entonces, el calendario Colo-Colo en el escenario ideal sería así. Juega este sábado con Cobresal, el sábado siguiente, el 25, el Esteba en la despedida de Paredes con Colón, después el viernes 31 con Guachipato y ya a la mitad de semana, martes o jueves, debería debutar en la Copa Libertadores. El 27 está el sorteo, ¿no? El 27 de marzo es el sorteo. Debería jugar con Guachipato antes. O sea, no solo por una cuestión de necesidad por la Copa Libertadores, porque para que el torneo cuando vuelva, ojalá Guachipato ya haya jugado sus dos partidos pendientes y se jueguen todos los partidos que están... Porque hay más partidos pendientes también y esos partidos... Hay uno de Palestino con Magallanes y así una serie de partidos que ojalá, cuando vuelva el campeonato, todos tengan ocho partidos jugados y no tengamos que estar haciendo cálculo. Bueno, Guachipato va segundo, pero en realidad podría ir primero porque... O sea, nos ganamos el Galván o los Giles en un receso, nos jugamos los partidos... Claro, son tres semanas, no es que para dos semanas, tenés casi un mes. Aldo no desafíes. No, te prometo. Aldo no desafíes. Porque la capacidad de asombro es... No sé qué le conviene más, porque como todavía está rearmando y encontrando el equipo Colo Colo, creo que si se demora un poquito más el partido con Guachipato, no le viene mal. No, le conviene jugar para llegar a la Copa Libertadores. ¿Sabes qué? A diferencia, ¿te acuerdas cuando se le suspende el partido? Bueno, de hecho, cuando se le suspende el partido fue después de O'Higgins, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí sí que le convino. O sea, ¿en qué sentido? Sí, ¿qué se suspendió ahí? Era como el chaparrón... Es que ahí no tenía, no tenía los jugadores. No tenía los... Exacto, porque no tenía los jugadores, era como ya, ¿sabes qué? Sí, no tenía lateral, no tenía... Aguantemos la rabia, entrenemos, quedémonos diez días sin jugar y tal, 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 ajustemos y yo creo que sacó lecciones positivas de eso. Ahora, pero sin embargo, pensando en Copa Libertadores, yo creo que le conviene sacarse, primero, sacarse el partido de una y segundo, Guachipato es un muy buen equipo, uno de los que mejores juegan en este campeonato y también te va a decir cosas. Para medirse. ¿Sabes que Guachipato te hizo ver esto, tal y tal cosa? Yo creo que, por ejemplo, a Guachipato le serviría un montón no perder continuidad, sería una gran ventaja. Yo siento que el partido con Palestino le afectó tener que parar esa semana que... Venía embaladísimo, paró una semana, volvió a jugar, paró otra semana y ahí perdió. Yo creo que en ese sentido tiene razón, más que mirar las necesidades o las conveniencias propias de cada uno de los equipos, miremos la globalidad del campeonato. Es decir, un campeonato que se juega, que está jugándose permanentemente con partidos suspendidos, es un campeonato normal porque te obliga a ver la tabla con asterisco y una serie de cosas más. Entonces, por lo tanto, ponerse al día. No creo, honestamente no creo, que Colocoro tenga la excusa de decir ¿Sabes quién va a necesitar demasiado jugadores a la selección o algo por el estilo? Entiendo que hay un ciclo de la Sub-23 en todo caso, ¿no? Sí, un microciclo entiendo que también la idea es que trabajen ahí. Pero igual Colocoro, si le llaman jugadores a la selección, los perdería para la despedida de Paredes. Para el próximo fin de semana, no para el subsiguiente. Entonces, claro, tampoco es gran excusa. Con respecto al equipo que está armando Quinteros para la Copa Libertadores, uno entiende que no hay demasiado más. O sea, podrá elegir o podrá resolver si va a jugar Falcón o no va a jugar Falcón en la Copa. O si va a arrancar Lezcano. Pero uno no siente que puede haber un remesón importante con el plantel que tiene Colocoro. Yo no creo que tenga... ¿Sería Fuente siendo el lateral? Sí. Sí, para mí... En Copa Libertadores no me cabe ninguna duda. O sea, Quinteros... O sea, Quinteros... O sea, Quinteros... O sea, Quinteros de los laterales, el mejor que ha jugado fue Fuente. Fue el mejor jugador de Colocoro la otra vez. Además, si se jugó... Si se la jugó por cambiar, probablemente uno de los mejores tándems que tiene en el equipo. En el medio campo. Claro. Yo no creo que sea gratuito así como ya, ahora voy a volver. Y un poco a Lezcano, ¿eh? Yo creo que si hace buen partido, no sé si le quita la titularidad a Venega. Lo trajeron para ser el titular, Valescano. De hecho, mira, tiene que jugar él. Quinteros posicionó a Fuentes como lateral derecho pensando en la Copa Libertadores. Porque él creía que en ese puesto había una falencia y necesitaba alguien más de experiencia. Y esa fue una de las lecturas que hacía Quinteros para posicionar a Fuentes pensando en la Copa Libertadores. Y yo creo que por eso lo hizo en ese partido ya frente a Everton o Magallanes, no me acuerdo bien cuál fue el primero. Pero ahí ya posiciona a César Fuentes, me parece, para que se vaya acostumbrando a la posición y que llegue más adaptado a la Copa Libertadores. Ahora, ¿cómo está el profesor Quintero respecto a la, no sé, yo fuera él, no podría sacarme encima la frustración de los dos años trabajados antes para armar un equipo que era súper competitivo y que se me fue como agua entre los dedos, aunque parezca muy poética la referencia. Pero de verdad fue mucho trabajo. Lo fue armando ventana de pase tras ventana de pase, metiendo a los jugadores justos en los puestos que necesitaba. Y daba la sensación de que estaba a un reemplazante de Solari de volver a lo que tenía el año pasado. De repente se le fue Costa, se le fue Lucero, se le fue Opaso, se le fue Suazo, se lesionó Amor, estaba peleado con Peluca. Era traer suplentes nomás para poder tener... Un titular, un titular fuerte. Yo encuentro que Gustavo Quintero armó ese plantel reclamando siempre. Necesito gente, necesito un central, necesito un delantero. Y cuando se le desarme el equipo yo creo que se resigna, como que se derrumba, como que baja los brazos. Yo pensé que se iba a quemar a los bosques, una cosa total, absoluta. Una cosa de acuerdo contigo. Pero Aldo, seguramente existe una charla entre Quinteros y la dirigencia y la dirigencia lo tranquilizó. Le dijo, quédate tranquilo que te vamos a traer lo que pidas, seguramente. Es que además hay que sumarle que a la salida de jugadores que era probable que se fueran. Suazo, Lucero, Opaso. Se te arranca Lucero, porque se te arranca por la ventana y se te lesiona a Morma encima. Y traes a Matías de los Santos y tampoco puedes jugar. No, y lo peor de todo es que sean todos libres. No te cae un peso de vuelta. El tema es traer un reemplazante de esos jugadores. Traer a un jugador como Lucero, no hay. Lo hemos comentado. Y si es joven, ¿cuánta plata pago? Yo desafío a la gente que dé ejemplos de refuerzos extranjeros seguidos que hayan tenido excelente rendimiento en cualquier equipo, en cualquier equipo, en cualquier momento de la historia. ¿Pero en el mismo puesto? El mismo puesto, se va a Lucas Barrio y aparece un Lucero. Ah, pero distintos. ¿Ah? Distintos. Una secuencia de... No, pero por ejemplo está el caso... Se va uno, llega otro y rinca igual. A Colo Colo, ¿cuánto le costó encontrar un centro delantero? Cuando ya pare... Como que dejó de salir del equipo, pasó Blandi, pasó Parragués, pasó Morales, pasó Santos. Hasta que se volvió. Y en un periodo de tres años no pudo encontrar un centro delantero. No puede. Ares y Leo Rodríguez. ¿Ah? ¿Cómo es? Ares y Leo Rodríguez. Ah, sí. No, mejor Leo Rodríguez, pero Ares es bien, Ares es bien. No, Ares sale campeón en el 94 y Leo Rodríguez en el 95, ¿no? Sí, sí, pero te digo, cuesta encontrar, cuesta encontrar, porque cuando llega un muy buen refuerzo extranjero a Chile, de marca época y qué sé yo, yo creo que lo de Lucero no alcanzó a marcar época porque estuvo un año, pero fue el mejor jugador del campeonato, premiado acá. Era, estadísticamente, era muy improbable poderlo reemplazar. Entonces, fue doble pérdida para Colo Colo, porque primero se va, se escapa por la ventana, o sea, lo liquida porque les quita un mes. Recordemos que está en el Mundial, Lucero, en Qatar, sacándose fotos con la camiseta de Colo Colo. O sea, uy, aquí, amando a Colo Colo y apoyando a Argentina y de repente, chao, me voy. ¿Veta Costa y Visconti, no? ¿Ah? ¿Visconti no llega inmediatamente después de Veta Costa? Un año entre medio. ¿Hay un año entre medio de sequía? Visconti llega en el 97 junto con el retorno del Veto Costa. Sí, sí. Pero hay cerca. Yo no me acuerdo quién fue el 9 ese año, pero... ¿Visconti? El 96. ¿Cuándo se va el Veto? Cuando se va el Veto Costa. Pero es hilar muy fino. Después hay casos posteriores de jugadores que fueron rindiendo, en Católica, por ejemplo, el Polo Quintero, después vino Prato, después vino... Pero todo en tiempos distintos. Todo en tiempos distintos. Hay años de diferencia. Y así en la U ha pasado lo mismo. No, pero yo te diría... Olivera, Canales... Pero poniendo en un nivel... Las brillas tú. Poniendo en un nivel alto, 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 yo te diría que, para mi gusto, habiendo enfrentado a uno más encima, para mí San Pedri sí está a la altura del Veto Costa. Y con todo respeto al mundo, para mí Quintero, todo el resto está un pelín más abajo. Pero para mí el Veto Costa... No, el Veto es... No, y San Pedri hoy día está haciendo... Sí, sí, no voy a dudar de la calidad. ¿Sabes quién puede ser seguido? Gustavo Canales con el uruguayo... Olivera. Olivera el 2009. Con Marcarián y... ¿El 2010 jugó Olivera? Sí, pues la Copa Libertadores. ¿La jugó esa copa? Estaba. Se ha adherido a mitad de año. Se ha adherido a Gustavo Canales, el 2011. Y llegó el Gustavo... Ahí está. Pero mira, un alquilar muy fino para encontrar, y más encima, un tipo que no era solamente un 9, o sea, era el gallo que te daría espacios, que asistía, que... En fin, se le viene difícil a Quintero, Dani. Sí, yo creo que también un poco casi resignado el técnico de Colo-Colo. Yo también, como el alto, yo pensé que Quintero iba a renunciar a Colo-Colo cuando se fue Lucero, cuando se fue Suazo, cuando se supo que no renovó Paso, cuando se fue Costa, y así se empezaron a ir a una seguiría de jugadores. Pero tenía la opción de la selección. Claro, quizá ahí la podría haber tomado. Pero es cierto, o sea, yo creo que Quintero está como un poco resignado. Él pensó que el equipo del año pasado, este año iba a arrasar en el torneo, y lo que apuntaba Quintero era hacer una buena Copa Libertadores. Porque uno decía ya, en este equipo se iba a ir... Suazo. En diciembre pensamos que se iba a ir Suazo. Que era el único que terminaba contrato, porque Opaso estaba negociando la renovación, Costa también estaba encaminado. Y uno pensaba que el único que realmente se iba a ir era Suazo. Y Quintero decía, con este equipo, consiguiendo un lateral izquierdo, la rompo. Un par de refuerzos buenos, claro. Un par de refuerzos buenos en ciertas posiciones, pero la realidad es que no se pudo armar un equipo quizás a la altura del año pasado, y hoy es un equipo en construcción. A ver, no te puedes quedar pegado con eso, tenés que seguir para adelante. No, claro. Si le va mal alto a Quintero era Libertadores, como le fue a la Católica. ¿Qué análisis hay que hacer? ¿Es culpa de Quintero o es lo que tiene? Lo que pasa es que objetivamente el año de Colocoro, yo encuentro que el año de Colocoro era el año pasado, por el grupo que le tocó, por el plantel que tenía, por la... ¿Cómo empezó? Uno no toma el peso del daño y el perjuicio que le han hecho a Colocoro. Te diría la Universidad de Chile o la U ha jugado poco internacionalmente en los últimos años. Y le tocó este periodo de... ¿La U creo que tiene un castigo pendiente o fue solamente multa económica cuando incendiaron el Estadio Nacional con el Inter? No, no, se fue multa económica y... Sí. O sea, la U va a tener que... El próximo partido que juegue la U va a Copa Libertadores a hacer con el Estadio Vacío. Y la Conmeón lo ha tratado, pero con gentileza, te diría yo, por la cantidad... Pero Colocoro pierde la Copa Sudamericana porque va a definir al Nacional, ¿no? De acuerdo. Yo siempre he hecho lo mismo. Entonces, hay una... Bueno, pero independiente de eso... Perdón, y sin ir más lejos, Aldo, Copa Sudamericana 2006, ¿no? Eso, eso. Eso estamos hablando. Ah, pensé que estabas hablando del año pasado. No, la del Vichy. Claudia. Y me da la sensación de que va a depender mucho del sorteo. Yo creo que para todos los equipos chilenos va a depender mucho del sorteo. El sorteo en... Yo creo que el Bombo 1, por estas cosas de la Conmebol, tuvo que meter con force para algunos equipos del Bombo 1 y yo creo que... No, pero es ranking Conmebol, salvo el campeón de la Sudamericana, que es independiente del Valle, el campeón anterior, que es Flamengo, que igual estaría en el Bombo 1. ¿Te toca Nacional de Montevideo, ponte tú, que está en el Bombo 1? Sí, pero es que el ranking Conmebol, la diferencia del ranking de Europa, tiene... Va para atrás mucho más. Sí, por historia. Va para atrás mucho más. Entonces, hay equipos... La variación para los históricos es muy difícil que ocurra. Pese a que Nacional hace mucho tiempo que ni siquiera llega a la final, está ahí... Pero, claro, es un tecnicismo. Con lo cual está en el Bombo 2, de manera sorpresiva para lo que ha sido la campaña de los equipos chilenos en los últimos años, pero está, digámoslo, está dentro de los equipos fuertes del continente. O sea, se va a ahorrar un rival del Bombo 2, el Bombo 2 es terrible. No, el Bombo 2 es terrible. Y el 1 también. No, se pasó. No, mirá que el 1 tiene a Flamengo, River Plate, Palmeiras... Sí, está bien, Bombo 1. Pero, Bombo 1, ponte cara en que con toda la suerte del mundo te caiga Nacional encima. Olimpia, te pueden caer esos... Que no te caiga River Boca o no te caiga un brasileño. Y Flamengo. Bueno, Flamengo ahora no está... Últimamente no está funcionando. No, pero Flamengo está... Para sus estándares está bajo. Nosotros no queremos a Flamengo nunca. No queremos nada. Claro, pero bueno, para enfrentar un equipo chilenos... Yo despierto gritando en la noche con el Bombo 2, que encuentro que... Y el Bombo 2 está en Libertad Atlético Nacional, Internacional de Brasil, Barcelona de Ecuador, Racing de Argentina, Corinthians de Brasil y Fluminense de Brasil. Bueno, lo que pasa es que Brasil, ellos hay en todos los bombos sabidos y por ahora. Pero ahí está Colo-Colo, no le va a tocar a Colo-Colo ese bombo. Un brasileño te va a tocar, sí o sí. Siempre, sí. Es que es imposible que no te toques porque... Casi imposible. Te pueden tocar dos si es que te toca uno que viene de la fase clasificatoria. Ahora, Schattenfreude es una palabra que tienen los alemanes para referirse a sentir placer por la desgracia ajena. Y quedó eliminado en Fortaleza con Cerro Porteño de Paraguay. Ayer. O sea, no se va a producir el clásico Colo-Colo con Fortaleza. ¿Están jugando ahora? ¿Ah? ¿Están jugando ahora? No, no, no. El 3 no tiene Brasil. ¿Ah, está jugando ahora? Está jugando ahora con Cerro Porteño. Lucero titular. Ah, titular. Lucero titular. ¿Y cómo van? 0-0, 28 minutos. Ganó Cerro Porteño en la visita, eso. En Brasil, claro. Eso. El que jugó anoche fue... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Y que clasificó. Y que clasificó y eliminó a millonarios. Marci, ¿qué dio la demanda de Lucero? No, es que esas cosas se demoran un montón. Con el permiso de la FIFA, ¿ganó Lucero o no va a poner? No, pero no ha ganado. ¿Lucero sabía? No, todavía no va a ganar. ¿En qué gana Lucero? ¿Quién dio el salto igual? O sea, puede jugar, claro. No, pero bueno, eso sí. Tiene este permiso provisorio de la FIFA. Eso siempre pasa. Colo Colo después no va a pagar nada. O sea, va a pagar... Va a pagar Fortaleza, listo, chao. Estableciendo aquello, digamos que Colo Colo... Nacional, Olimpia o Independiente del Valle del Bombo 1, sería un buen sorteo. Después del Bombo 3, ojalá no ir a la altura. Sí, porque... Ah, mirá, tienes a Bolívar y a Destronje. Monagas de Venezuela, me encanta el Bombo 3. ¿Es Monagas o Monagas? Todo el mundo le dice Monagas. Alianza Lima. Aucas no, porque es con Profesor Faría. Lo dirige Profesor Faría y es el campeón del fútbol ecuatoriano. Es un mal río. En el 13 más complicado es Argentino Junior. Con un viejo conocido, con Manuel. ¿Quién? Ay, se me olvidó, el arquero Aucas. Galíndez. Ah, con Galíndez. Ah, Galíndez. Con Galíndez. Y Alianza Lima es un clásico. Arquero de selección. Y del Bombo, un Deportivo Pereira. Un Deportivo Pereira no vendría mal. Mirá, son estas cuestiones que tú decís ahora y las negáis para siempre, Dani Arrieta. Que las decís con una irresponsabilidad espantosa. Porque tú decís, si a Colo Colo le tengo un buen sorteo y de más o menos se arma, pasa. El año pasado ha tenido un súper buen sorteo y no pasó. Y como dice Manuel, tuvo un gran arranque y se fue quedando en el camino. Pero no fue un buen sorteo. Le tocó River, Fortaleza y Alianza Lima. ¿Qué? ¿Nos abrazamos? Pensamos que Fortaleza era... El equipo brasileño. Hoy, cualquier equipo de Fortaleza... No, pero yo creo que más que buen sorteo era lo que pasaba a Colo Colo, lo que pasó es que empezó muy bien. Empezó muy bien. Y le gana a Fortaleza en Brasil y después le gana a Alianza Lima en Santiago y yo creo que el problema de Colo Colo fue cuando empató con Alianza Lima haciendo un muy buen partido. Es lo que hablábamos. ¿Te acuerdas que decíamos que en los segundos tiempos se cansaba este equipo porque no tenía recambio, porque no hacía cambio por los demás quinteros y le pasaban la cuenta a los segundos tiempos? No solo un alivio económico para Colo Colo, sino que además la sensación de un equipo que entusiasma, que lleva gente y todo el cuento. Y que se va a echar a perder porque lo estoy diciendo. Los van a sancionar. Es una cuestión que está más que clara. Y que ahí va a perder un impulso que en mi criterio era muy importante. Primero porque va a tener que empezar a jugar como visitante. Y vamos a ver si se cumple la norma de que juega mejor como visitante el equipo de Quintero. Y segundo que va a perder lo que para mí era una cuestión súper importante y que ha sido importante para casi todos los equipos importantes del continente. Que es llenar el estadio. Lo es para River, que llenar el Monumental toda la semana. Lo era para Flamengo, que llenar el Maracaná toda la semana. Llevar 35.000 personas toda la semana era un gran, pero gran alivio para Colo Colo. Perdón. Pensando en eso. Volviendo al tema del equipo, Aldo, y estamos hablando de algunas bajas y demás. Estoy pensando, se le suma una baja más ahora. Que es ser un futbolista que hasta podía ganarse una titularidad si seguía en el rendimiento que venía. Y me refiero a Jordi Tonson. Sí. Es una baja más. ¿Alcón? Importante. No, no es solamente una baja futbolística, sino que es algo que golpea también dentro de la institución. Anílicamente. Hay que hablar. Para los mismos compañeros. Después de un clásico que se juega mal, un partido que se juega mal, o sea, que se le criticó a Colo Colo por el fútbol que mostró. Además, que aparezca esto, te remece y hace ruido y complica y pone tenso el ambiente. Comparto. Totalmente pone tenso. Eso. Es algo innecesario que se va a ganar Colo Colo. Antes de que sigamos analizando Colo Colo, propusemos que Karen tocó el tema de Jordi Thompson porque habló Quintero, que yo le había hablado ayer, o no Leo Hill. Primero el comunicado era. Esa era. Primero, por lo menos. Mierda, los equipos chilenos, digamoslo una vez por todas. Cada vez que pasa algo importante, mandan al que le toca por turno. O sea, tiene una planilla y... No, ayer, ayer lo que hicieron con Hill fue... Lo único fue exponerlo. Fue exponerlo. Totalmente. No, aparte del jugador, obviamente se va a sentir incómodo. Ahí tiene que salir alguien de la dirigencia, dar la cara y hablar. Son un comunicado escrito. Son temas muy delicados. Leonardo Hill está para ir a presionar al molante defensivo rival, para meter pases gol y para decir, el próximo partido tenemos que ir a ganar y eso vamos a entregar. El capitán con pauta. Y no se va a meter en un tema así. No va a meterse a ser una autoridad moral respecto a sus juicios. No. Totalmente. No. Él tendrá que comportarse como tal en su vida privada, pero tirarlo a la pelea justo antes del comunicado, mamá. No, y hablar de un compañero, Manuel. ¿Qué iba a decir? No lo va a matar el compañero. No lo va a hacer. Sí, por eso yo creo... Yo sé que lo reventaron por su declaración en alguna parte, pero yo lo culpo totalmente porque él no necesariamente... Es que no está... Manda al capitán con una pauta. O sea... Es que no es... ¿Sabéis lo que tienen que decir? Algo grave, Aldo. Tiene que ir el presidente del club y el gerente técnico... O una charla con el jugador antes, alguien de comunicación, exacto, y le digan, mira, te van a preguntar de esto. Muy desafortunado. No, seguro que esa se la hicieron. O sea, seguro que le dijeron, te van a preguntar de esto y ten claro que... Para asesorar, entonces. Seguro que la conferencia va a apuntar a esto, pero yo creo que no fue quizás la... La respuesta era, es un tema muy delicado, prefiero no referir, esperar la postura del club. O lo que podría haber pasado... El que quedó mal fue él. Claro, ese es el tema. Lo que podría haber pasado es que Colo Colo sacara ante el comunicado, como ustedes dicen, y Gil dijera, acaba de salir un comunicado del club, yo me remito a lo que dice ese comunicado. Claro. Sí, pero sigue la línea de lo que pasó en el fútbol chileno. Cuando, ¿qué hora atendrá con Arangui en la Universidad de Chile? Es lo mismo, un despelote, gallinero, declaración... Lo que pasó con el mismo Valencia. Lo que pasa con Asad en Católica, ¿no? También. No, no, Asad fue distinto. Asad salió el presidente, el gerente técnico y el jugador inmediatamente. Al otro día. Al otro día. Y hicieron una conferencia... ¿Con el jugador? ¿Con el jugador? ¿Sí? Sí. No, ahí estuvo bien, entonces. Pero lo que pasa, yo creo, tú todavía fuiste jugador y lo hablábamos antes, es que para cualquier jugador en esta situación, que te pregunten del tema es complicado. Muy, muy. Para cualquier persona. Porque, o sea, claro, o sea, de hecho nosotros mismos ayer me llegaban por las redes sociales, oye, cómo tocan el tema y no condenan. Yo no, yo creo que yo no estoy para condenar. Sí puedo decir que se equivocó, que cometió un error, que no está bien. Que necesita tratamiento. Claro, pero yo creo que tampoco el jugador está para decir algo más allá, porque es tu compañero y puede ser incluso hasta tu amigo. Claro. No, quizás, para mí hubo error ahí de las dos partes, del club y de él, de quizás remitirse simplemente a decir, prefiero no hablar del tema. Y voy a esperar a que se pronuncie el club. Claro, y ya está. Pero bueno. Si la verdad es que todavía farándula, Marcelo, nos esperan afuera de los canales con las cámaras prendidas, ¿no? Yo estaba en Unión Española cuando ocurrió un tema con Joya y Pamela Díaz y Manuel Neira. Ayer me dejaron entrar por prensa deportiva y estaba toda la farándula afuera y sacaron a Manuel Neira en la maleta de un auto. Creo que fue el de Juan Pablo Toro. Se repitieron las joyas ahora. Sí. Oye, ahora... Hay una época en que te esperaban acá afuera. Sí, sí. Si criticamos el tema comunicacional en Colo-Colo, ¿cómo podemos hablar del tema de desarrollo de los jugadores jóvenes? ¿Cuál es el apoyo que reciben estos muchachos? ¿Hay algún trato? ¿Hay algún trabajo psicológico? Hay. Yo creo que hay. ¿Hay algún apoyo? Yo sé que hay un área de género, por ejemplo, dentro del club. Incluso se comunicó ella a través de las redes sociales. Pero ¿cuál es el desarrollo que están teniendo estos jugadores? ¿Está formando un futbolista para venderlo, listo, y hacer plata? Eso se está formando. Y la mayoría de los clubes lo hace. Es un error. Hoy por hoy creo que está cambiando, por suerte. Se están dando cuenta de que el futbolista es un ser humano y que necesita otro tipo de apoyo. No sé si está cambiando. Veamos lo que dijo el técnico hoy día, Gustavo Quintero. Esto es lo que dijo sobre el tema Thompson. Hoy tenemos un problema, que mejor dicho, un problema de un jugador en su vida privada. Que yo no voy a opinar de eso. Por supuesto, no estoy para nada de acuerdo con lo que vi en las imágenes. Y tanto nosotros como el club están haciendo todo lo necesario para que ese jugador pueda cambiar esa forma de ser. Llevándolo con profesionales que se encargan del tema. El pibe tiene que cambiar. Él lamentablemente en su vida privada cometió un error gravísimo, con el cual nadie estamos de acuerdo. Así que ojalá pueda recuperarse pronto, pueda cambiar su forma de ser. Y a partir de ese momento va a ser nuevamente tenido en cuenta cuando él cambie esa actitud que tuvo, que se hizo público. Bien. Ojalá que tenga el apoyo y el seguimiento que realmente necesita, porque es un jugador muy joven que recién estaba explotando en su carrera. Y esto puede ser lapidario. Este era un tema sabido ahí. No es que salió de la noche a la mañana esto. Este era un tema sabido y un poco lo que habla Marcelo. ¿Qué pasa con esto? Porque a lo mejor no es el único caso. ¿No pasó con Valencia? Un tiempo nosotros no había psicólogos, no había psiquiatras, no había nada. Y uno sabía más o menos qué problemas habían en las juveniles, de los chicos que llegaban de humildad, que tenían problemas familiares, la casa, los papás, en fin, un montón de cosas. Uno pensaba que había cambiado un poco, porque uno ven con lo que tienen gente preparada para asistir a esta gente, a estos niños. Que duermen en la casa alba, que no pueden salir la noche, que salió, que vuelven, entran y hay varios jugadores. No, no, pero ojo que lo hablamos ayer también, cuando pasó esto, Jordi Thompson no estaba en la casa alba. No, pero él ya cumplió 18 años. Sí, pero él muchas veces estuvo, después se iba, volvió. Claro, claro, pero no es que él se haya escapado, por ejemplo, esa noche y... Pero es un tema sabido, entonces, ¿qué pasa con esto? Pero tampoco le vas a poner un radar al jugador que anda cada minuto de su vida. No, un radar, pero ¿sabés qué? Tiene que haber un botón rojo en los clubes. Hay un momento que es muy complejo en la vida de cualquier ser humano, pero fundamentalmente el gallo que es futbolista, que es cantante, que es artista, que traza en la tele o qué sé yo, que es el momento en que tú, siendo joven, te haces sorpresivamente famoso, empiezas a ganar plata y además tenés caluca, que yo creo que es una cuestión... Eso es la parte que tú no has vivido. Eso es lo que no viví yo, porque se juntan un montón de... O sea, y ese es el momento en que alguien tiene que llegar al club y apretar el botón rojo. Es decir, ¿sabés qué? Aquí, independientemente de cómo sea el cabro, independientemente de si tiene ganas de llegar o no llegar, porque yo creo que uno, en esa etapa, divide al que quiere llegar y al que no quiere llegar. Totalmente. El que quiere llegar, entrena más, se disciplina más, come mejor, se muscula más... La cantidad de tentaciones que tienen esos jugadores jóvenes a través de las redes sociales es una locura. Cualquiera, pero si a cualquier cabro de 18 años, con acceso a... Por primera vez con exceso a plata, por primera vez saliendo en los medios, siendo una figura de connotación pública, cuando llega a la discoteca o a donde sea que llegue, es un gallo que está en peligro, que tiene que andar con un disco rojo dándole vuelta encima. Y eso tiene que operar o comenzar a hacer funcionar una operación especial del club. O sea, es ahí donde el club tiene que irse encima y de alguna manera controlar lo que va a pasar, porque si no se te van. La cantidad de jugadores que debutan en Colo-Colo, que se me viene a la memoria, que tienen un arranque espectacular y desaparecieron, son... Viched hizo debutar a uno de 14 años, ¿te acuerdas? Jan. No, pero él fue más que nada estadístico, pero yo recuerdo... Tapia, Rodrigo Tapia, Rodrigo Tapia creo que se llamaba. Rodrigo Tapia. Muy buenos primeros partidos, problemas después de conducta. Filipe Arao, el artillero Macul. ¿Te acuerdas que dos, tres primeros partidos espectacular? Nunca más subimos... Ahora, esto no es nada, porque muchas veces han... Morales. Han llegado chicos, y esto lo ha vivido también Rodrigo con la juvenil, que lo ha visto, que han llegado con unas condiciones, pero... Es más, no alcanzan a debutar. Lo que pasa es que hoy día, yo creo que se... Imagínate, hay dos puntos. Uno, que esto se visibiliza más, porque existen otros canales de comunicación. Porque es Colo-Colo también. No, pero esto hubiera pasado con cualquier jugador y se hubiera sabido. Pero es que además, mira, yo tengo la impresión que es injusto, es injusto echarle toda la culpa al fútbol. ¿En qué sentido? ¿La violencia contra la mujer es un ejemplo o es un caso del fútbol? No, es un tema social, ni que hablar. ¿La violencia que vemos en los estadios es solamente en los estadios? No, está en todos lados. En todas partes. O sea, lo que estamos viendo hoy día es un reflejo que pasa en muchas otras partes. Claro. Y entonces cuando de repente se enfocan en el fútbol y dicen, no, es que el futbolista está bien. Estos casos deben haber miles todos los días. Claro, y te digo, y pasan todos los estratos. Sí. En todos los estratos. Sí, totalmente. O sea, muchas veces dicen, no, es que lo que pasa es que viene de población o viene de aquí. No, compadre. Decirlo, oye, en el Barrio Alto, antes decíamos de Plaza Italia para arriba, hoy día es de Locurro para arriba. Oye, hay cada historia. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para cambiar eso? Perdón, entonces, es que ahí voy, Marcelo. Yo creo que es, no, a ver, ¿el fútbol tiene que ser algo? Sí, absolutamente. Pero pensar que es un elemento solamente incrustado en el fútbol y que este ámbito lo tiene que resolver, me parece que no es así. O sea, esto es una cuestión que es transversal. No, creo que no estamos diciendo eso. Y tenemos que atacarla de todos los puntos de vista. O sea, desde el colegio, partiendo por el colegio, la familia, los entrenadores, los profesores, o sea, todos. Pero no me parece que sea una cuestión, no. No, solamente el fútbol, porque, como decía Marcelo, nosotros nos tocó conocer casos que en el club le daban el yogur, lo nivelaban en el colegio y otra cuestión. Y llegaba a la casa y el papá le sacaba la cresta. Claro. O el papá le sacaba la cresta a la mamá. Eso es. Entonces, ¿qué es acá? ¿Dónde vivía? ¿En el mundo que vivía? Exactamente. Entonces, si nosotros pensamos y vemos como gallitos ferias, decimos, ah, esta cuestión es el fútbol. No, no, en todos lados. No, o sea, esta cuestión no es así. Ahora, quiero hacer una pregunta a Daniel, porque usted en el comunicado decía que recién ahora iban a contratar profesionales para seguir acá. O sea, ¿no es un poco tarde? ¿O ya tenía Colo-Colo y con esto afianzaron a un masco? Mira, en la Casa Alba hay apoyo para los jóvenes que hay ahí. A mí y ayer me hablaban, por ejemplo, de asistentes sociales, que claro, no es el mismo rol de un psicólogo, no es la misma especialidad, pero va a ese lado apunta. Pero hay psicólogos. Sí, obviamente, en los equipos hay psicólogos, pero claro, ahora Colo-Colo decía que están armando como casi un departamento para las inferiores, para el equipo femenino, para el primer equipo y que tengan ese apoyo. Pero yo acá también creo que en la Casa Alba, seguro tú todos y también, hay gente que se preocupa de ello. O sea, hay personas que cumplen el rol de sus madres, de sus padres, pero a mí lo que a mí me comentaban ahí en Colo-Colo es que siempre están encima de los jugadores. Y quizás también hay una historia detrás que inevitablemente en algún momento toca la vida de estos jugadores y yo creo que tampoco es una excusa, pero tampoco hay que olvidar quizás las historias familiares, que muchos de estos jugadores arrastran y quizás inevitablemente aparecen en algún momento. Y una pregunta, Colo-Colo, ¿qué pasa con la chica? O sea, ¿se comunicó con la familia? Ahí no tengo detalles. Obviamente no le van a pagar un psicólogo a la chica. Debería, el que podrían hacerlo. No necesitan así, pero si un seguimiento, interesarse, interesarse con la familia, cómo está ella, bueno, hacer un seguimiento. Es más, que tiene que haber una investigación y para eso tiene que hablar con la chica. Claro, porque es tema. Es que la chica salió a hablar por redes sociales del caso. Y debieran también tener un plan de acción de cuándo suceden estas cosas. O sea, recordemos que hace dos, tres años pasó con el caso de Leo Valencia. Ahora incluso es más explícito porque están lamentablemente para Jordi los videos donde lo demuestran. O sea, no hay forma de decir, veamos, no sé qué. No hay duda alguna. Entonces Colo Colo ya debiera tener un plan de acción de qué pasa en estos casos, A, B o C. Y ese es el tema. Por eso yo comparto lo que dice Karen. Muchas cosas acá, y ojo, insisto, no es por apuntar a Colo Colo. Pasan la U, pasan Católica, pasan Wander, 5 equipos, en varios equipos. Somos reactivos. Esperamos a que pase algo. Lo hablamos en el caso de los hinchas. Estamos esperando que alguien muera. Ahí vamos a reaccionar. Tranquilos, que cuando muera alguien vamos a reaccionar. Acá lo mismo. Pasa la violencia y ahí actuamos. La cara es por un punto bueno desde el aspecto futbolístico. Colo Colo pierde una alternativa para Copa Libertadores y para el campeonato. Sin duda alguna. Pero creo que dentro del plantel que tiene Colo Colo hay un solo jugador que de repente podría cambiar absolutamente el panorama futbolístico de Colo Colo y que también está en deuda. Y que también yo creo que necesita apoyo en estos momentos, que es Palacio. Yo creo que en la posibilidad de desarrollo de Carlos Palacio, en la posición en que lo están ocupando y en la gravitación que en algún momento debería llegar a tener el equipo. Y si Palacio explota, la cantidad de variantes que le da Colo Colo para jugar es fundamental. Yo creo que en la conformación del plantel de este año se apuesta muy fuerte a Palacio. Y desgraciadamente en ocho fechas todavía no se ve el jugador que le podría resolver problemas a Colo Colo. Veamos lo que ha dicho Quintero sobre fútbol y también a propósito de la violencia, el comportamiento de los hinchas. Bueno, Leandro tiene un golpe que está siendo tratado para ver si puede llegar. Lo veo un poco difícil que pueda llegar para este partido. Pero tenemos a Lescano en buena forma y tenemos también a Damián Pizarro en muy buena forma. Lo único positivo que tenemos en estos últimos tres partidos fue que hemos mejorado muchísimo la parte defensiva, en la organización defensiva, en la coordinación defensiva. No pasamos ya sobre saltos defensivos como lo pasamos en los partidos al comienzo de la temporada. Y con respecto a Falcón, para mí Falcón es un jugador titular más, como lo es Lescano y Venegas, que a veces no inician por un motivo u otro motivo. Es un jugador titular para nosotros. Así que si inicia o no es un tema que lo vamos a decidir hasta el sábado. Si el equipo lo necesita, por supuesto que va a jugar. No, nosotros no vamos a tener ningún parón. Tenemos ya planificados todos los partidos, todas las semanas. No vamos a ser perjudicados ni nada. Seguimos jugando partidos todas las semanas. Tenemos que ver si ese rendimiento es el adecuado para participar en una Copa Libertadores y hasta dónde nos da. Y si es el rendimiento adecuado para poder salir campeón. Lamentablemente hay gente que viene al estadio a perjudicar a Colo Colo. Pero hay versión también de que, bueno, hubieron agresiones de los dos lados. No sé quién comenzó. El que comenzó, ¿no? Creo que es irrelevante, ¿no? Ya lo vimos, claro. O sea, hay gente... No, sí, lo vimos en el estadio. O sea, era de los dos lados. Pero la gente que va a apoyar a Colo Colo, el hincha, que supuestamente hincha, perjudica a Colo Colo. Sí. Y esto es... Sí, porque hubo... Si no le importa. Tomemos la parte donde está la barra de la U, como ya se agredieron mutuamente, empezaron los de la U. Pero el que tiró la navaja estaba... No, no, no. ¿Quién comenzó? ¿Qué importa? No, 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 por eso. Pero ponle que ya los provocaron. Démosle. Pero el tipo que tiró la navaja... Estaba lejos. Al lado de la barra de Colo Colo. No había nadie provocándolo. Esto es una cuestión que no tiene... Mientras no haya un... El fútbol chileno, como fútbol chileno, los 16 presidentes de clubes de primera edición más los 16 presidentes de clubes de primera vez, no entiendan que el daño, esto a largo plazo va a ser gigantesco y hagan algo realmente serio para terminar con la violencia en los estadios, esto va a terminar mal, esto va a terminar en otros espectáculos. Manuel, si los dirigentes de los clubes más importantes de nuestro fútbol, como son Colo Colo y la U, pelean entre ellos, esto es política, esto es la derecha contra la izquierda, esto es... No, pero es que los de la U empezaron, no, pero es que los de Colo Colo nos apedreaban en el bus, no, pero es que tú subiste gente al bus, no, pero es que tú... No, lamentablemente. Acá hay que trabajar en conjunto, muchachos, y buscar eliminar esto. Acá no puede ser, perdón, que se esté hablando de esas batallas constantes de que tú lo hiciste peor que yo. Ni siquiera te dio algo deportivo. Y ya ni siquiera le importa. Esto le debería importar al presidente de Puerto Montt, le debería importar al presidente de Arica. Bueno, debería importar al presidente de la NFP, por lo pronto. Sí, y al presidente de Chile también. Me encantó lo que dijo Berizo respecto al tema. Sí, muy bien. Los clubes son la NFP, son ellos los que tienen que también... No hemos fijado una línea editorial certera para referirnos a estas pausas del campeonato. Gustavo Quintero se acaba de referir a esto como un parón. Parate a mí no me termina de convencer. A ver, receso es como demasiado amplio. ¿Cómo le vamos a llamar a lo que va a comenzar dentro de una semana más? En Uruguay le hicimos parate. No, no puede ser parate, hay que buscar un... Bueno, receso está bueno. Una pausa. Una pausa. Una pausa. Una pausa y volvemos. Pero no lo digas así, porque vamos a decir parate finalmente en este parate. Un receso. Una pausa. Un break. Break me gusta. A ver. Bueno, bueno. Ahora que viene el Mundial de Estados Unidos. Aparte, un turismo. Break. Es que Parón es... Parón dijo Quintero. Sí, Parón fue la propuesta de Quintero, que yo me niego a aceptar. ¿Cómo te gustaría a ti que le dijeran? Es raro porque... Pensé que me iba a preguntar a un portante. En un fútbol como el chileno que está sometido a tantos... Me sentí y dije, guau. ¿Qué me va a preguntar? Recesos. Un receso. Hay varios recesos. Sí. Entonces, varios recesos pierde como connotación la jugada. ¿Y qué? ¿Período de reflexión? Un periodo de reflexión también es bueno. Estamos en un periodo de reflexión. ¿Período de reflexión? ¿Qué reflexión? Ahora, es un tema que no se... Periodo de perfeccionamiento. De perfeccionamiento. Ahí sí. Periodo de perfeccionamiento. Oportunidad de mejora. Oportunidad de mejora. Bueno, eso no gusta. ¿Sabes quién? En el Parlamento... Bueno, porque dicen... Cuando se van de receso, parate o parón, dicen... Tenemos Semana Distrital. Lo que podríamos usar nosotros. Semana... Detención, interrupción. También puede ser. Bueno, interrupción. Un alto parada, parada. Intervalo. 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 Nos sometemos a este intervalo con la esperanza que Colo Colo vuelva a fortalecer. Intermedio, como en una obra de teatro. Intermedio. Interludio. Interludio. Pero erradiquemos el parate. Yo creo que, Karen, con todo respeto, es un modismo muy rioplatense, te diría. Bueno, bueno, voy a hablar con la gente de Uruguay, entonces que cambiemos el término parate por receso. ¿Qué más era? Break. ¿De dónde salió parón? Bueno, eso... Yo creo que no quiso decir eso. Porque no es una parada. Si fuera una parada... Claro. Sería una o dos semanas, pero ya al ser más es un parón. Parón. Claro. Tremendo parón. Es una parada grande. Porque es grande, ahí está. Claro, es una parada grande. Porque reconozcamos que tenemos este receso, pero después vienen las elecciones en mayo. Me gusta el receso, me gusta el receso. Y después viene junio. ¿Cuándo son las elecciones? Mayo, la primera semana de mayo. Primera semana. Y después vamos a tener Panamericano y cuantas cosas, segunda rueda. Este año parates tenemos... Tenemos parates. Tenemos parates. Bien, vamos a un break. Muy bien. A un parón. A un parón. Vamos. Bien, Dani Arreta ya está ubicado en la sección de reporteros. Hoy día está cumpliendo la doble función, ¿eh? El César Fuentes del equipo. Sí. El polifuncional. El poli. Para contarnos novedades, Dani, ¿está lista su maleta para el viaje a El Salvador? Sí, está lista porque nos estamos preparando. Vamos a estar ahí con Manuel, con el Pato Barrera, el próximo sábado en la transmisión del partido entre Cobresal y Colo Colo. 18 horas se juega en El Salvador. Este partido será el último del cacique en esta primera parte del torneo, a la espera obviamente de lo que pase con ese partido frente a Guachipato, si se juega o no. Dani. Mira, vamos con el cara a cara. Este es el cara a cara del Colo Colo 2022 en comparación al 2023. Porque, claro, como que se ha hecho mucho revuelo por este Colo Colo que se fueron muchos jugadores, que cambió, que quizás no está jugando bien en algunos partidos. Pero, mira, transcurridas siete fechas o siete partidos, porque Colo Colo ha jugado siete partidos. Hacemos la comparación. Siete partidos jugados 2022 versus 2023. Lo primero que hay que marcar es que el Colo Colo 2022 del año pasado tenía 14 puntos, hoy Colo Colo tiene 11. No es tan terrible, son tres puntos menos. En cuanto al rendimiento, el 66% contra el 52. Posición en la tabla. En ese entonces Colo Colo iba primero, ahora va séptimo. Ahí está, remate al arco. Por ejemplo, goles tenía 14, el de 2022 tiene 12, de 2023. Acá hay un tema también decidor en cuanto a la efectividad, 11.5, 14.3, pero son algunos de los números que deja este Colo Colo. Pero remataba mucho más al arco, Dani. Se generaba más ocasiones de gol. Sí, eso es importante. El Colo Colo del año pasado se generaba más en comparación al de Colo Colo 2023. Otro dato también relevante es que a Colo Colo el año pasado, solamente el año pasado, le convirtieron 17 goles en 30 fechas. Van 7 partidos jugados y le han convertido 11 goles. Lejos lo defensivo es lo más... Era lo mejor que tenía el año pasado, la parte defensiva. O sea, también, pero atacaba bien. Claro, tenía más el balón, hacía más daño, le llegaban menos y ahora es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que pasa además es que el año pasado potencialmente, es un equipo remata el doble, casi el doble, 122 remates contra 77. Era como que tenía que final algunas cosas. De hecho, Lucero al principio, me acuerdo de algún panelista acá que dijo que tenía que hacer goles. Pero no estaba ahí día. No suelo asistir. No estaba ahí día, no está ahí día. No estaba ahí día. No estuvo ayer tampoco, ¿ah? Hartos días libres. Bien. Con verde en su comentario. Sí. Pero bueno, el punto es que era un equipo que uno daba la sensación que en cualquier momento iba a encontrar ese día y efectivamente después lo encontró. Fue campeón con distancia y sobre todo en la primera rueda sacó mucha ventaja. Ese Colo-Colo también empezó mal. No sé si, Dani, no sé si recuerda los primeros partidos, pero pierde la fecha 2 o 3 con Guachipato. Empató con Everton. O sea, gana Everton en la primera fecha. Después tiene un empate con Audax Italiano, otro empate, pierde con Guachipato. Y el repunte del Colo-Colo del año pasado fue cuando gana el Clásico, el 4 a 1 en el Monumental. Claro. Entonces también empezó más o menos y arrancó después. Pero ese equipo tenía todos los refuerzos en la pretemporada. Sí, pero este es un equipo que, claro, en base más a centros, a centros, no va a generar pases entre líneas. Esto ya no lo tiene. Ya no lo tiene. O sea, es de centro. Además, la última jugada que es penal, que no es penal, es un centro de fuente. Es que tiene individualidades y le falta el juego colectivo todavía. Pero tiene además, tenía Solari. Solari de por sí te hacía goles que se generaba al solo. Lucero era un jugador que... Costa. Y mismo Costa, que tenía partido... Pero Costa era jugar mejor los partidos grandes que los partidos chicos. Era jugar bien los Clásicos, jugó bien la Copa. Uruguayo. Peruano. No, nacionalizado peruano. No, también tenía los laterales que pasaban harto y hacían daño o pasos cuando después se recupera. No me digas mérito. Que también te habilitaba, te asistía, hacía goles. Suazo andaba muy bien. Qué año de Suazo. Buen año. Sigue, sigue bien. Hoy día un amistoso con Recoleta que trajo novedades, Dani. Sí, ayer. Ayer fue ese partido amistoso con Deportes Recoleta donde estuvieron quienes habitualmente son suplentes. Hoy día jueves, práctica de fútbol que ya nos empieza a marcar lo que va a ser el partido del sábado. Habitualmente dos días antes del partido ya Quinteros trabaja el equipo que debería ser titular este viernes que va a ser el último entrenamiento. Con lo cual lo va a trabajar solamente algunos aspectos de balón detenido para afinar el equipo. Pero lo que hay que marcar, que en comparación al once que comenzó jugando frente a la U, solamente según lo que trabajó hoy hay un cambio. Y en la delantera, Leandro Venegas está por el momento fuera. Aunque el día Quinteros dijo que estamos tratando, pero está difícil. Tiene un golpe, me dijeron que fue un pisotón. Pero hasta habló de Dani, habló hasta de Damián Pizarro. Claro, no, por eso yo te digo. Se pone hasta en el escenario, digamos, que no vaya ni citado Venegas. Sí, sí, y es probable que quizás Venegas no viaje al Salvador, porque no ha podido trabajar con normalidad. A mí ayer dábamos la información en Tenet Sport que ya estaba con este problema y es probable que Venegas quede fuera. Entonces, el único cambio, dale. Es un jugador importante para la altura, un poco lo que hablaba recién Aldo de si juega Lescano, que no está acostumbrado a jugar, que va a debutar en la altura por la parte física. No, pero como Lescano juega viene de México. Pero yo digo por la parte física. No, no, sí, sí. Porque Venegas físicamente es mucho mejor. Pero Lescano juega, juega mucho en altura porque viene de la Liga Mexicana, lo mismo que Castillo. Sí, está bien, pero no tiene la altura de acá. Sí, sí, sí. Toluca lo tiene. El Salvador tiene 2.300, 2.350. Yo hablo por la parte física, porque Venegas te ayuda bastante ahí. El despliegue, a eso oí yo. Pero está la anímica también, no te olvides. Para mí Lescano tiene unas ganas de ser titulado y romperla. Y juega bien de espalda, que es lo que tiene. También. Sí, es un jugador totalmente distinto. Venegas es físico, físico, físico. Es más atlético, si se quiere Venegas. Sí, Lescano tiene como un olfato, olfato. Yo quiero ver a la dama en Pisal. Hace rato que viene mostrando en el fútbol joven que puede ser un aporte para el primer equipo. Es distinto el fútbol joven al fútbol profesional, lo sé. Pero es la instancia, o sea, si la rompe en el fútbol formativo, bueno, que demuestre... En algún momento tenés que hacerlo. En algún momento tenés que dar el salto. Que demuestre por lo menos en primera edición. Yo creo que sí tiene condiciones. Jugó en esos partidos por COVID, Dani. Creo que el de Rancagua contra Audax. Sí. Creo que ahí jugó. Jugó muy bien. Jugó bien. Muy bien. 2.600, me dice Pini Vergara. ¿La altura? Algún viaje al... Para de viaje. 2 o 3 tiene. 1.600. ¿Salvador? Sí. ¿2.300 más alto que Calama? No, no, menos. Calama es 2.500, creo. Cuando esté allá voy a decirle exactamente cuándo. Pero me manda una foto, además, y la cancha está espectacular. La mejor cancha de primera edición está en el desierto de Chile. Por el agua. Según Wikipedia, 2.220. Exagerate, Patito. Meterle GPS y te voy a decir. GPS. Increíble, ¿eh? Para mí la mejor cancha de Chile es Calama. Calama también. Espectacular. ¿Dónde va falta el agua? Y en el norte, o sea, en Salvador. Y yo al que le doy un premio es el de Rancagua. Sí. ¡Fuck! Se juegan 800 partidos por día. Y la mantiene ahí. Y la mantiene. La Calama, no sé si sigue todo, pero se regaba con agua de tren. Era el agua que llegaba a la estación antiguamente que la encauzaron hacia el estadio. Y hace daño. ¿El agua de? ¿De tren? ¿De la estación de tren? Claro. ¿Pasar el mineral de Chuyo y Nevada? ¿Pasar el mineral de Chuyo y Nevada? Todavía. Y acá se... Cerca el hotel también. Cerca el hotel también. Uno está al hotel cerca y siente... Sí, sí, sí. Esa cancha es hermosa. Bien, Dani, siga. Entonces, esa sería la única variante de Colo Colo en el ataque. Sin Venegas, el ingreso por primera vez de titular de Darío Lescano. Bueno, el paraguayo que, de todos modos, lleva tres goles, pero siempre ha marcado y ha ingresado en los segundos tiempos. Pasó, por ejemplo, en el Superclásico, en el partido anterior también contra Magallanes que convierte. Entonces, desde ese punto de vista, es un futbolista que lo vamos a ver por primera vez en el equipo titular. Ustedes hablaban de Damián Pizarro. Es probable, obviamente, que vaya citado y que esté en esta convocatoria de Colo Colo. Un Damián Pizarro que es uno de los grandes proyectos que tiene Colo Colo en las inferiores, que ha hecho muchos goles. De hecho, mira, el gol que estamos viendo ahí, mira, ese es Damián Pizarro. ¿Cómo se lo saca el arquero? Ahí define Damián Pizarro. Es un centro delantero alto, potente y con mucha fuerza. Esas son como las características que tiene Damián Pizarro, pero, obviamente, hay mucha esperanza en este jugador. ¿Y si fue un penal? Dani, ¿qué pasa? ¿Jugó aparecía la otra? No me quedó tan claro si fue penal. Ahora, si juega y se hace famoso, apreten el botón rojo al tiro. ¿Quién está haciendo los minutos sub-21? ¿Pizarro? Los minutos sub-21 lo está haciendo Vicente Pizarro. En algún momento estuvo Jason Rojas, Bruno Gutiérrez, pero es Vicente Pizarro el que está cumpliendo todos esos minutos. ¿Oroya no cumple o sí? Oroya también cumple, sí. Dani, me acordé de un jugador, parece que era un juvenil porque no lo consideran nada, Matías Moya. O sea, se lo quitaron a la Ñublense, hicieron todo para llevárselo y no juega. ¿Qué pasa con él? Mira, desde lo futbolístico, él tuvo oportunidades. Recuerden que cuando todavía llegó Castillo y estaba poniéndose a punto, el titular fue Moya. Y quizás no rindió como esperaban. Fue titular en Copiapó. Sí, contra Copiapó, por ejemplo, estuvo de titular Moya. Pero si lo va a jugar por ese partido, o sea, 500 grados, cancha sintética. No, no, pero por eso te digo, o sea, yo creo que Moya tuvo posibilidades. A Quinteros, está claro que... Parece que no le ha gustado. De su gusto futbolístico lo llena más Castillo. No, si trae Castillo desde afuera va a jugar Castillo. Claro. Se va a pasar un poco lo del chico este que se fue a Curicó. Y después estaba Thompson. Porque chica hace dos años y tengo preacciones de Orozo. Quizás ahora tenga oportunidad. Se debe evaluar. Estoy comprando acciones de Moreira ahora. El de O'Higgins. Perdón, ¿de cuál? Moreira. Antes de comprar acciones de Orozo. El de O'Higgins, no. El Orozo con el raspado de la olla te lo cojo. No, gracias. Aprete el botón rojo alto. Bien, tenemos posible formación. Sí, esto es lo que trabajó hoy Colo Colo en el Monumental, esperando la práctica de este viernes. Acá no hay grandes novedades y Quinteros me parece que prioriza repetir la base. Brian Cortés va a ser el arquero, eso está claro. En la defensa les anticipo de inmediato que no está Falcón. César Fuentes, otra vez como lateral derecho. La dupla de centrales. Matías de los Santos, Ramiro González y Eric Wimber como lateral izquierdo. Vamos a la mitad de la cancha. También se mantiene la base, ya segundo partido de titular de Leonardo Gil. Con Esteban Pavés y con Vicente Pizarro y el colorado Gil más adelantado. Y en la delantera solamente una modificación obligada por esta lesión de Venegas. Vamos al ataque, que tiene a Marcos Volados, el ataque de Colo Colo, por la derecha. Tiene a Darío Lescano, el paraguayo, como centro delantero. Y por la izquierda, el colombiano Fabián Castillo. El probable equipo de Colo Colo está claro. Y yo lo repito, prioriza mantener una base, Quinteros. Quiere intentar repetir un once para darle tiraje a un equipo, pensando que en menos de un mes parte la Copa Libertadores. Hay algo que es importante en la altura, la velocidad. Se hace más lento y lo que no tiene Colo Colo con los centrales es velocidad. Y eso lo tiene Falcón. Y se va a notar, se va a notar porque hay un cansancio por los demás. No son jugadores rápidos y eso lo tiene Falcón. El hecho de ir a los cruces, de no cansarse, el ahogo. Y lo que está haciendo Lescano con Waterman para Cobresal. De Los Santos creo que tiene velocidad. Pero no han dado también Cobresal. ¿Ello? Sí. Pero de Los Santos, Lescano, por esa banda. Para mí, fíjate que los equipos que yo pensé que iban a dar más era Cobresal. Yo pensé que iban a estar el mejor. Dani. Los refuerzos han estado al de letra. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por favor, para allá estamos. Justamente por el... Bueno, por donde es, ¿no? Estamos hablando de la altura, una cancha difícil y demás. Físicamente es un punto importante que lo estamos tratando acá. Bimber, ¿cómo estás? Gil, que tiene algo que es crónico, si bien ahora está bien, pero no sé si está para los 90 minutos allá. Claro, le puede venir un dolor. Y Bimber había salido del Clásico en dolor, estuvo ahí... ¿Cómo están ellos dos? Sí, está bien. Recuerda que Eric Bimber jugó el Superclásico el domingo pasado. Quizás no al 100%, pero lo jugó Eric Bimber. Pero ya está bien. De hecho, ha entrenado de manera normal, entiendo, durante toda esta semana. Y Leonardo Gil también. Él arrastra este tema que no es si jueguen menos o jueguen más. Es un problema que lo va a acompañar. Un tema lumbar. Me decían que tiene una hernia en la zona, entonces él se hizo este bloqueo facetario para bajar el dolor. ¿Bimber no tuvo problemas si no lo atacaron? No ha vuelto el dolor. No, porque es una cancha que además físicamente desgasta más para el futbolista. Yo creo que con Gil va a tener que tener cuidado en algunas sintéticas. Ahí es más complicado. Sí, el salvador es pasto natural. Pese a que fui severamente advertido, ¿pudó desordenar la pauta, no? Sí. ¿Quién te advirtió? Ya, amor, ahora bien. Karen, ¿quién de ancho del técnico de Uruguay, el primer equipo que nos espera en las clasificatorias? Qué tema ese. Lo que se estaba esperando era la elección, que se iba a realizar las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Ya? Las elecciones del Ejecutivo. Finalmente ganó el que estaba y el que trajo a Diego Alonso. Por lo tanto, como conclusión, yo creo que se va a mantener Alonso. ¿Y este Broly qué va a dirigir ahora? Bueno, Broly justamente me parece que simplemente para estos amistosos, que fue el director técnico de la Sub-20, que llegó a la final del Sudamericano con Brasil, es para estos amistosos nada más porque oficialmente todavía no está Alonso, ¿no? Pero no creo que quede. A ese partido que está fijado para septiembre, ¿tú crees que llega Alonso? ¿Diego Alonso? Sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que llega a ver eso? ¿Alonso haya tenido problemas con los jugadores? No tengo idea. No sé si están contentos con su trabajo. Yo aseguro que va a seguir. Yo aseguro que va a seguir. No tengo duda. Hasta septiembre. No tengo duda que va a seguir. ¿Quién? Beriz. Ah. Yo haría lo de Ricardo Agumor. Ojo, hay que ver cómo le va a Broly en estos amistosos. Yo haría lo de Ricardo Agumor. Aldo. ¿Sabes qué Uruguay tiene tal vez los mejores defensores? O sea. Acordate que a estos amistosos no va Cavani, no va Suárez. Pero es quien la generación que ya no tiene. No, ni qué hablar. Joder, ya te llegué. En el momento de Valverde. Araujo en este momento. Debe estar entre cinco goles. Si juega en la Premier te diría que sí. Pero al Barcelona han hecho ocho goles en la Liga. Prefieren que jueguen Cavani y Suárez que Darwin Núñez, que Valverde. ¿Hace el más gol? ¿Qué vengan? En el United jugó Pelistri. Jugó. Qué malo eso. Jugó. Están más lentos ahora. O sea, está Pelistri que no está jugando. Está jugando. Godín. Godín que jueguen. Sí. El Palote Pereira. Todo eso que vengan. Abreu. Saralegui. Yo le doy un último partido a Abreu. Abreu. Así como son, como ahora son seis copos y medio, yo, ¿sabes qué? Yo le doy a gritar en mi casa. Los vecinos reclamaron y todo el cuento cuando se fue Peckerman de Venezuela. Te juro que grité. ¿Para traerlo? No, porque Venezuela sin Peckerman puede ser Venezuela, ¿no? Pero tú, Aldo, harías lo de Ricardo Aumor, si nos va bien mal en la primera fecha, ¿cambiarías a Averizu? Ah. Que fue así. Yo no creo que sea el momento de cambiar a Averizu. Es tan difícil opinar porque uno no tiene idea de qué quiere. No tengo idea. Pero sí, si podés opinar si es el momento para cambiar al técnico o no. Es que Chile ha mostrado poco avance en la cancha y este partido, después de varios meses, diría... Voy a volver, voy a volver. Sí, pero varios meses, pero... Ah, de veras, pase. Es que Aldo, en realidad, con su cambio de pauta, dejó a Dani Arreta... Sí, ve, vejo. Ay, pobre, lo dejamos. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Perdón, varios meses, pero digo, vos no tenés a los jugadores todos los días como un técnico de un club los puede tener. También eso... No, bueno, pero eso le pasa a cualquier seleccionador y Berizu ya está... Pero Colomán Berizu no tiene tanto problema si está llamando a los mismos. Lo que pasa es que hasta ayer estábamos hablando de una entelequia, ¿ya? De una cuestión que podía pasar, que podía ser, no sabíamos cuándo empezaba. Sí. Pero sabés que me encantaron las declaraciones de Berizu en torno al calendario de... Sí. Que se había mantenido el calendario, por ejemplo. Y me encantó también lo que dijo respecto a la evolución del equipo. ¿Y qué íbamos a hacer en el receso, en el parón o en el parate de junio? Además, me quedó súper claro qué es lo que está trabajando. Después de un año, entendí, por fin. Ah, esto es lo que está buscando, ya, bueno. Y bueno, entender por qué no llamamos a Matías Fernández. Por ejemplo, lo entendí. Claro, ahora queda claro. Ahora, ahora con el cuadro general, porque ahora ha tenido el cuadro general. Claro. Sabés que hay que estar jugando hasta septiembre del 25, por ejemplo, y ya sabes con quién empieza. Sabés que con este calendario salimos séptimo. O sea, estaríamos en el medio cupo. Claro, estaríamos yendo a repechaje. Estaríamos yendo a repechaje. Yo te preguntaría, ¿por qué Chile no apuesta nuevamente a tener un técnico chileno en la selección? ¿Le preguntaría a Berizzo? Le preguntaba a ustedes, me gustaría la opinión de ustedes. Yo creo que lo hemos hablado. Hay buenos profesionales acá. El único técnico capacitado así, que sería un calado, 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 calado. Pellegrini. Manuel Pellegrini, el único. El único que... Quintero, ¿no? Chileno. Es casi chileno, ¿no? Se dijo chileno, dijo chileno. Pero Pellegrini, yo creo que... Primero se tenía que cortar el pelo. Y después... Se parece mucho a la imagen. Tenía más pelo que alto. No puede dirigir al Betis y la Municipalidad de Provencia. No puede, no puede. ¿Tú pensás que si Pellegrini dirige a la selección chilena y la clasifica al Mundial? Va a tener un récord del mundo. Va a ser el técnico con más edad dirigiendo en un Mundial. De la historia. Y yo creo que eso vale la pena. ¿Pasaría a Tavares? Sí. No, va a dirigir con 71, 72. Ah, porque claro, faltan unos años más. Sí, sí, sí. No, o sea, el único chileno creo yo que sería indiscutido. Después sería una apuesta. Claro, pero... Claro, una apuesta. ¿Tú crees que no hay un técnico joven como Núñez, por ejemplo? Que haría mejor las cosas que estos técnicos... Las artes... Yo me resisto a conversar de un nuevo técnico chileno mientras tenemos un técnico, digamos, que en algún momento va a aparecer. O sea, yo tengo la certeza de que Berisso en algún momento se va a sentar y nos va a explicar y lo va a hacer. Lleva un año. Yo le hubiera dado la oportunidad a un técnico chileno. Después de traer a Berisso, que fracasó en Paraguay, se le ha dado a un técnico chileno. Aquí el último técnico chileno campeón. Al Coto Sierra, yo creo que Ronald Fuente con un buen equipo, con lo que tiene hace mucho Ronald Fuente también. Mayor conocimiento de los jugadores, del fútbol chileno, de una realidad, de un montón de cosas. Mario Sala. El último técnico chileno campeón, Mario Sala, salvo que considere... Hace siete años. Salvo que considere a Nico Núñez como campeón de la Super... No, 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 no. Primera. De primera. Mario Sala, 2016. ¿Pero por qué estamos hablando de un nuevo técnico cuando lo que... No, no, no. El hecho de que dicen del técnico chileno que podría dirigirle ahora. La Karen tiene esa pregunta con absoluta malicia, malintención. Claro, burlándose. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer partido de Chile? No, ninguna maldita. ¿Por qué Uruguay en el centenario? ¿Y cómo viene Uruguay? Lo que quiere remesernos el piso. Así es fácil, así es fácil. Y más encima te pones camiseta roja. Es verdad. Es impresionable. Vamos, la roja. Yo creo que sería bueno, después del partido, según cómo juegue Chile, que debería después de un año mostrar un avance, un poco, no sé. Tú dices el de Paraguay. Sí, después del partido con Paraguay. A ver cómo evoluciona el equipo, aunque sea un amistoso por lo menos ver algo, ¿no? Un par de llegadas al arco. No, si no, ya Maravena ya, para mí, Maravena debe ser jugador titular de la selección hoy día. ¿Alexandra Aravena? Sí. Si no lo llama, que se vaya a ver eso. Antes de jugar. Sí, no, si no lo llama ya... O sea, tenemos lentecueros nosotros, entonces. Si hace una nómina local, sin quizás el mejor jugador joven delantero chileno, del momento, claramente, O sea, no hay excusa, no hay ninguna excusa. Porque tú dices lo de Matías Fernández, ok, bueno, le gusta más a Juan Delgado, Mexatú, qué sé yo, llamó a Guillermo Soto, perfecto. Pero otro delantero que está anotando goles chileno. La selección siempre fue de momento, Rodrigo. Ahí está el corte de pelo con el premio de niña. Yo creo que es imprescindible. Es Evelyn Matei. Es imprescindible que se cambie ese corte de pelo. No, ¿qué se cortó el principito? ¿Qué se modernice? Me gusta la captura que le hicieron. Lo mataron. Esto que me gustaría cuando llegue a Chile que diga. Creo que lo primero es lo primero y lo más importante es creer. ¿Quién más que lo que ha dicho Berizzo? Sí, sí, mucho más. Es verdad. Y yo no debería hacerle bullying a Manuel Pellegrini por el corte de pelo porque ustedes me mataron durante dos semanas con la cuestión. Todo esto porque quiere hacer la publicidad al barbero, Aldo. Karen, te tenemos súper caché que tú estás tratando de meter una cuña en la selección chilena para que lleguemos debilitados a ese partido. Pero me parece... Escuché a Cubillos decir que la citación de los locales iba a ser como en tandas cada vez que jugara el partido. Terminando cada partido y va a dar los citados de ese club. Están saliendo comunicados de a uno. Claro. Sí. Por ejemplo, el viernes que juega Ñubulense. Estén atentos. Si hay algún citado Ñubulense o Curicó, se va a enterar el viernes en la noche. El CEMI a lo mejor le pagan por posteo. Entonces se dio la idea. Ahí me dijeron que Colo Colo jugaba el sábado para liberar rápido a los seleccionados. ¿A quién? Tírate eso. Cortés Pave. Cortés Pave. En una de esas Pizarro. Pizarro. Cortés Pave Pizarro. Sí o sí. Por Dios. Ya. Tú pones el tema del peinado. Tú lo pones. Pero me equivoqué. Asumí la culpa. Ya. Hice un comunicado y lo mandé a las redes. Bien, Magallanes quedó eliminado de Copa Libertadores. Jugó con el DIM, un equipo que no venía bien en el fútbol colombiano, pero digamos que el fútbol colombiano en este momento nos saca bastante distancia en cuanto a rendimiento internacional. y creo que jugó un muy mal primer tiempo, cometió algunos errores. Aldo, tú comentaste ese partido. Quedó muy rápido, lejos de... lejos, 2-0 abajo. Y en el segundo tiempo, cuando estaba jugando mejor, la roja de Felipe Flores terminó por sepultar cualquier opción. Sí, tenemos que hacer una discusión, hay una discusión particular que es que Magallanes llegó, compitió, fue un equipo que tiene que haber salido ciertamente conforme de esta pasada y que no está eliminado, que va a seguir jugando fase de grupo de Copa Subamericana, que es más de lo que aspiran la mayor parte de los equipos chilenos. O sea, está. Es que ya es un mérito. Que compitió dignamente, compitió dignamente. Pero yo creo que el tema de fondo es, creo, ¿ah? Puede que me equivoque, que Nico Núñez es uno de los técnicos al que le estamos poniendo fichas, ¿ya? Y le alabamos la consecuencia. Pero no es el primer partido en que le ha pasado que, respetando el sistema con el juego de Magallanes, se equivoca en los matices, en los nombres, en la formación titular. Yo tengo la sensación de que el equipo juega mejor en el segundo tiempo, claro. ¿Por qué? Porque Independiente Medellín hizo un cambio muy... Se le lesionó un jugador muy importante a Independiente Medellín, que él estaba manejando en el mediocampo, no recuerdo el nombre, y se fue en el antetiempo. ¿Monsalve? Sí. Sí, que es un cabro de 20 años, que es la gran figura de la selección colombiana. Pero hace dos cambios Nico Núñez, que es... Jormán Zapata. Que entra a Villanueva y Jormán Zapata, y el equipo como que cambia de manera... Otra cosa. ...muy evidentemente. Entonces, uno se queda con la duda. Pucha, si hubiera salido con ese equipo desde el arranque, que era un equipo súper jugado, ¿ya? Sí, sí. Mejor, ¿o no? Aránguiz, Cortés y Villanueva era el mejor. ¿Qué fue lo que jugaron acá? Claro. Desde el arranque. Desde los técnicos que depende del equipo que juegue, arma el equipo. No es de tener un equipo como Quintero, que tiene su once y con él se juega siempre. Acá no, él depende mucho del equipo que tú juegues para armar ese equipo que entra a Villanueva, que cambia totalmente, que Zapata es muy rápido. Pero dependiendo del equipo que él juegue, con muy poco, que también tiene que un mérito lo que hizo. Un mérito, no contrataron mucho tampoco. Pero él no cambia mucho su forma, ¿no? Creo que, bueno, se cuida. La forma no. Se cuida un poco. Los jugadores son los que... Los jugadores, los intérpretes, los va variando acorde al partido. Ahora, comparto lo que decía Manuel, el primer tiempo fue muy malo de Magallanes, poco y nada pudo hacer en ofensiva. Y el segundo tiempo, claro, entre el relajo independiente Medellín, pero lo estaba aprovechando bien Magallanes. Viene justo antes de la expulsión un remate de Jones, que saca al arquero de buena manera. Y esa... Una mano de Felipe Flores... No, no, no. Una mano de voleibol. No, no, no. Y como tratando de sacar ventaja, tipo la mano de Maradona... Pero intuitivo. ¿Dónde hay bar? ¿Dónde hay bar? O sea, hubiese sido gol, lo anulaban y lo expulsaban igual. Entonces... Es intuitiva. Uno le mete... No, pero tiene que... Él lo contó, lo contó después. Tiene que tener que tener que tener que tener que tener... En todo caso, en el primer tiempo le salvaron la vida a Piñegro. A Piñegro. Pero incluso con Felipe Flores fuera, tiene acciones de gol. Es más, hay una que le queda acá en Asi, al frente del arco, y controla, se demora, no sé qué, va a rematar y ya se la quitaron. Sí, pero digamos que Dim también es un equipo distinto, always ready. Sí, claro, no. No, en físicamente. Tiene otro peso, otro chuchón. Nos quedaron en todas las líneas. Pero por eso destacar a Magallanes. Sí, aparte, un equipo ampliamente superior fue competitivo. Y lo que hemos visto en la tendencia de los últimos años en el fútbol chileno es que el equipo que asciende de ascenso a primera edición o al campeonato... Pelea en el descenso. No, les cuesta un montón. Le está pasando a Copiapó. Le está pasando a Copiapó ahora, que le está costando un montón adaptarse. Y Magallanes no solo se adaptó, sino que pasó una ronda a Copa Libertadores y clasificó a Copa Dominicana. O sea, ganó la Supercopa, ahora pasa una ronda, clasifica a Copa Dominicana. Y con un estilo de fútbol súper bien marcado. Uno le ve futuro a todo, al proyecto, a los jugadores jóvenes, a la capacidad, al entrenador, al sacarle rendimiento a jugadores que no solo nunca habían jugado a torneo internacional, sino que nunca habían jugado en primera edición. Y lo ha hecho muy bien. Entonces, yo siento que a Magallanes le va a ir bien. Ahora se va a César Cortés, que yo creo que es un golpe durísimo. Le retiró del fútbol ahora. Iba a jugar Copa Libertadores y cumplió su palabra. Es que ya había dicho que se iba a retirar. Le alargan un poco más porque venía la Copa. ¿Ya cuándo salieron campeones de la primera vez? Recuerdo esa vez que él dijo que ya no iba a salir. Tengo que jugar este fin de semana. Frente a Católica y se retira. Sí, frente a Católica juega. Contra el equipo con el que debutó. ¿Se va a España? Sí, tiene a la mujer y a la hija recién nacidas viviendo en Ibiza, creo que. Súper barato. Ah, qué lata. Pero ya, una pena, un esfuerzo que tiene que tener para acudir. Yo su proyecto de vida diciendo, nos vamos a España, vamos a tener guagua y no sé qué cosa. Y Magallanes subió y tuvo que postergarla. O sea, yo me imagino a la señora cuidando a la guagua ya y a mí no me hubieran venido a dejar jugar con el Libertadores por ningún motivo. ¿Sí o no? Voy, juego con Independiente y vuelvo. Él se perdió el partido con el güey. Marcelo Muñoz, Marcelo Muñoz. Yo hubiera jugado todo. Él se perdió el partido con el güey. Para ir a ver a su hija recién nacida. ¿Tú te perdiste un mes? Porque si no lo... El canal me entregó un mes. No hay que ir a Ibiza. No hay que ir a Ibiza. Tú te perdiste un mes. El canal me entregó un mes, perdóname. Es distinto, es distinto. No, pero el tapón. No, pero parado en la puerta. No, además de decirle, vámonos a España. Vámonos, ya nos vamos. La guagua de dos semanas. No, no. De dos semanas diciendo, voy y vuelvo. Y además, yo creo que si Magallanes clasificaba como Libertadores, cortaba Ibiza y explicaba de nuevo la cuestión. Y postaríamos un... No, ahí va el Nico Núñez, va a Pantón. Magallanes juega en Ibiza. Bueno, justamente, con un bebé hay que facturar. Hay que llevar el dinero a la casa. Está perfecto. No, pero bueno, yo siento que... Detalle no menor algo, querido. Lo que ha hecho Magallanes es muy bueno. Sí, váyame por traiga la plata. Uno no puede evaluar a todos los equipos con la misma vara, creo yo. Y si, no sé, lo de Católica es un fracaso y quedar fuera de la Copa Sudamérica es un tremendo fracaso. Lo de Magallanes quedar fuera de Libertadores no es un fracaso para nada. O sea, hay que medir proyectos, calidad de sus... O sea, valoración de mercado de sus jugadores. ¿Va a jugar Copa igual? Sí, Sudamericana igual. Por eso, por eso, ¿no? O sea, tres equipos chilenos en Copa Libertadores yo creo que hacía mucho rato, porque esa habría esa opción. Si Magallanes llegaba, yo creo que habríamos vivido una cuestión casi real. Tres equipos chilenos jugando Copa... Pasó cuando clasificó Palestino. El 2019-20 con el de Basay. Frente al mismo intermediente de Medellín. Ahí teníamos tres chilenos. Sí. Eliminó al DIM y a Talleres de Córdoba. Entonces, claro, hay... Pero a mí me gusta lo de Magallanes porque es una propuesta fresca, fíjate. Yo encuentro que es casi atrevida. Ahora, ¿tiene plantel para las dos competencias? Para Sudamericana y para el torneo local. Yo acá, en verano, le preguntamos y él dice que era quedarse en primera. Ese era el objetivo. Y lo tienen súper claro porque tú ves el plantel que hace el mismo del año pasado, que le saca rendimiento, que a veces cambia los jugadores, que la forma es la misma, pero me parece que el objetivo es quedarse en primera porque ya le pasó a Coquimbo, que fue a la Sudamericana, terminó descendiendo. Sí, pero igual va a tener que viajar Brasil, Venezuela, Colombia... No, porque ahora esta fase de la Copa Sudamericana es fase de grupo. Porque antes, ¿te acuerdas que la Sudamericana era partido muere, muere y chao? Exacto. Ahora es fase de grupo, entonces, claro, ahora hay que ver... Honestamente, Dani, tenemos 25 parones en el fútbol chileno. O sea... Pero la prioridad de Magallanes es el torneo. Yo creo que... O sea, yo creo que el calendario te alcanza sin... Ya, pucha, desestima la Copa Chile. Juega con equipos... Equipos notables que hay. Está Peñarol, Sao Paulo, Santos, Liga Deportivo Universitario, Estudiantes de la Plata, Emelec, San Lorenzo Almagro y Independiente Santa Fe. Es el bombo uno. De la Sudamericana. En el bombo dos está Defensa y Justicia, Guaraní, Red Bull Bragantino, un equipo brasileño, Universitario Deporte, Deportes de Lima. En el 2021. Sí, está Botafogo, está Newell's y está Palestino. Palestino está en el bombo dos. El ranking que tiene. Hay algunos equipos que no me sé muy bien, pero está Oriente Petrolero, Estudiantes de Mérida, Danubio, Tigre. Me dijeron este equipo y se me olvidó. Me dijeron este otro equipo y se me olvidó. América Mineiro. Goyas, la UCB, la Universidad César Vallejo de Perú y después en el bombo cuatro están Audax y Magallanes. Audax y Magallanes. Bueno, un buen sorteo. Bombo cuatro, imposible. No, pero si hay equipos del bombo dos que son abordables. No todos, pero... Universitario Perú. Yo creo que la Copa Libertadores y en particular la Copa Sudamericana, pensando en Magallanes, pensando en que viene de subir a la primera, que parte el año, o sea, termina el año pasado extraordinario y lo parte aún mejor. Yo creo que, sinceramente, y esto no creo que suene como un triunfo moral o que sea lo que quiera, pero el cómo capitalice esto, Magallanes, yo creo que va a decir mucho de sus jugadores y de sus instituciones. ¿En qué sentido? Que lo que ha logrado ya es bueno, me parece que ya ganó. Sí. Ganó experiencia. Mostró a sus jugadores. Eso no es poco. O sea, Magallanes es un equipo querido, todo lo que tú quieras, pero es un cuadro que tiene poca visibilidad. Imagínate mostrarlo en el continente para mostrar a sus jugadores. O sea, creo que la ganancia es mucho más allá de lo deportivo. Después, sí, si se queda en primer y logra clasificar de nuevo, ya, pongámosle un pelito más y ahí digamos, ya, sabés que ahora sí trata de hacer algo más. Pero hoy día creo que todo lo que ha hecho es ganancia. Y ganancia económica también. Porque jugar la fase de grupos de los sudamericanos va a tener un buen ingreso de dinero. Oye, sí, este año me comentó, estuve con Juanjo Buscalia, que es el periodista argentino que está a cargo de los sorteos, y me comentó que la Copa Libertadores no solo entrega 3 millones de pesos de premios, sino que le sumó... De dólares. 3 millones de dólares. Sino que le sumó un incentivo económico deportivo. Es decir, 300 mil dólares por partido ganado. Puedes ganar casi 5 millones de dólares si ganas todos tus partidos en la fase de grupos de libertadores. ¿Cuánta plata se chorea ganante? Bueno, esa es la ventaja que le dimos en los premios. Es verdad. Apareció plata. Apareció plata. Increíble, increíble. Piense que Domínguez está... En Rwanda Domínguez está bien cuestionado. En términos generales, la conmeora está bien cuestionada. Pero yo creo que el sorteo nos va a decir dos cosas. ¿Qué tan distinto es este sorteo del que vamos a ver mañana, por ejemplo? O de la entrega de PES. Si va a estar Domínguez arriba del escenario... El 27 en rigor. Sí. Analizando. No, es que mañana es el de la Champions. Ah, mañana, mañana. Sí. No, mañana va a ser muy rápido todo. Muy rápido todo. Sin... Sin... Sin grandes parafernales. Sin dirigente arriba del escenario. No, no. Estos sorteos son muy prácticos. Básicamente lo que hacen es sortear. Aquí no hay discurso, ni premiaciones, ni nada. Ni canto. Se sortean los partidos y se sortea listo. Y se acaba. Son muy rápidos. Estudan media hora, creo. Oye, reelegimos infantil hasta el 2027, ¿eh? Sí. Bien. Qué sorpresa. ¿Quién lo habría pensado? Estaba metiendo un mundial de 150 equipos. Después de haber cambiado el mundial, fue reelegio. Sí, y haciendo la ceremonia en Rwanda. Sí. Hasta el 2027. ¿Quién tenía Visit Rwanda en la camiseta? ¿Un equipo que tenía? Sí. Sí, sí, sí. ¿Un equipo en dónde? Búsquete, hay un equipo, hay un equipo. Rwanda tiene grandes atractivos naturales. ¿Alguien usaba la camiseta? Es un lugar muy bonito para ir a ver vía, no sé. Bueno, sale exclusión para Rwanda. Elefante. ¿El Paris Saint Germain? Así por la entrega de Rwanda. Allá. ¿Paris Saint Germain? O sea, es que acá dice la camiseta más geopolítica de Messi. La llegada de Messi al Paris Saint Germain, ha sido todas sonrisas. Con una camiseta de entrenamiento, la que se puede leer bien claro, Visit Rwanda. Ah, qué raro. En la espalda. De entrenamiento era. Sí, mira, cuántas coincidencias. ¿Cuántas coincidencias? No, pero son coincidencias. Fuera coincidencias, no puede ser. No, hay que esté catar metido detrás. No, no, olvídate, debe ser. Oye, una cuestión que es súper importante para el fútbol chileno y que uno la aprecia cuando los otros equipos juegan, es que hay que definir la localía. Corre para Magallanes, pero corre para todos. Chillán llega a Copa Libertadores y tiene dificultades por ser un estadio que es increíble y maravilloso y no por las condiciones que pone la FIFA, porque vamos a hacer la misma cuestión que se hizo en algún momento para jugar la clasificadora en Calama. Pero el fútbol chileno tiene que comenzar a definir la localía. Y eso va a ser reimportante en el caso de Palestino, de Laudax, de Ñublense, equipos que están en el plano internacional y de Magallanes. Y a mí me cuesta definir dónde va a jugar Magallanes en un estadio que le convenga y un hinchada que un hinchada madura. Pero le convendrá el monumental tan vasto y grande. Pero pone, como lo que hizo Curicó, pone a los hinchados... Debe ser más caro la rienda también. Sí, pero es que si no te sale caro por pagar la multa. Bueno, jugó en Rancagua. En Rancagua, por eso. Y uno tiene la esperanza... Depende del grupo. Yo creo que es un grupo donde viene River, Boca, un equipo que... Monumental tiene. Monumental de todas maneras. O sea, se llena por el solo hecho de que venga un equipo importante de América. El tema también es si lo prestan. No, no, porque obviamente... Colo Colo también va a estar en la Copa Libertadores. Da el ítile, da el ítile. Colo Colo también va a estar en la Copa Libertadores. Y si se juega un partido, dos, por ejemplo, una semana de Copa Libertadores después de torneo nacional, no creo que estarán muy conformes de prestar el estadio. Pero Colo Colo yo creo que va a tener que arrendar su estadio porque ha quemado mucho... Ya quemó cinco partidos de local del torneo. Claro, del torneo quizás no va a tener... Y seguro que Colo Colo no va a volver a jugar en el torneo. Pero va a depender mucho, como decís tú, va a depender mucho del calendario también. ¿Qué conciertos tiene Colo Colo en el Monumental que peligra la presencia de la selección en ese estadio? Sí, creo que hay unos conciertos. No sé cuáles son, pero también hay... ¿Pero cómo, Dani? Pero la otra vez hicieron conciertos, pero no en la cancha nueva, sino que por el sector cordillera, por ese lado de estacionamiento. Ahí hubo un concierto de música urbana. Así como hasta el pasto, no hay problema ya. No, pero no pueden... Es que tengo entendido que todos los conciertos que eventualmente se podrían haber programado para el Nacional, este año se corrieron para el Monumental y Colo Colo es todo dispuesto a facilitar la cancha para conciertos. Con razón está jugando tantos partidos seguidos ahora. Se están haciendo varios. Voy a averiguar. Oye, encuentro que el fútbol debería demandar a la música para que construyan su propio estadio. Depende, depende quién... No, perdón, perdón. No tiene por qué. Cuidando la cancha, digo, podés hacer un recital, pero si la cuidás, si le pones un protector... No, que ponen la tabla y se quema. ¿Se hacen recitales en Wembley? ¿Sabemos cómo quedó el Santa Laura después de los bunkers o no? No, no quedó muy bien. ¿Había una foto? Sí, hay videos en redes incluso. Como que había una foto y yo vi que el pasto estaba amarillo, pero eso creo que era falsa. No, era falsa porque era la foto que tenía el riego todavía al descubierto. Y después que la Unión Española publicó una foto donde no se ve espectacular, pero no quedó mal. Hay partes... Sí, estaba un poco dispareja. Pero qué increíble que las mejores canchas de Chile estén en el desierto, si no se puede creer esto. O donde no haya agua, en Iquique. Viene Neil Diamond al Monumental. Bueno. ¿No se va a retirar de Spotify? Paul McCartney. ¿Paul McCartney en el Monumental? Sí. Está hinchando, ¿qué? Sí, supuestamente la productora organizó 10 eventos en el Estadio Monumental. Hoy día había el acuerdo con Blanco y Negros. Hay que tomar un jugo en el paciente, ¿tú lo has tomado, no? ¿En serio? Ah, no, no lo he visto. ¿Cuántos? ¿10? 10. Hay que pagar el pasto. Claro. Eso sí es mucho, 10. Harto. Paul McCartney. Bueno, los 67, ¿tú? Que los polacos no solamente quedan malas las canchas porque se queman, sino es peligroso. ¿Te acuerdas que cuando hacían recitales, entrenábamos al otro día cuando sacan todo? ¿Y quedan clavos? ¿Los clavos? Sí. ¿Los clavos, pernos, pernos? No, es terrible. Es una súper verdad. Uno dice, oye, pero ¿cómo van a quedar? ¿Qué dan clavos, tornillos? De todo. Un montón de cuestiones. Y de repente, a mí afortunadamente nunca me pasó, pero de repente te caías a un lado y de repente vi una cuestión así. Esa cuestión te puede romper, pero... Ah, vale. Qué bueno, qué bueno que tengamos buenas canchas. A ver, tenemos la foto, tenemos la foto. Ahí está. Ah, está. Ahí está Santa Laura. Mal. Post los Bunker. No, no quedó mal. Ahí está. Malísimo. No está mal. Nos quedó clarísimo. Ah, pero tiene como las marcas de... Todavía no se juntan. No, pero entiendo que se hizo un buen trabajo, si fueron dos recitales. Oye, ¿verdad? Son Ed Sheeran. ¿Ed Sheeran? ¿Cuándo? Me encanta. ¿Te gusta Ed Sheeran? Este año, 20-23. Bueno, ya voy sacando entrada para Ed Sheeran. No, hombre. O sea, estoy leyendo el sitio de Radio Agricultura. Tengo un medio más que serio. De acuerdo al Estado Medio, Blanco y Negro son un acuerdo milionario con la productora de Ege Medios para albergar al menos 10 recitales masivos en el recinto de Macul este año. ¿Ya? Que es lo que complica la selección, que es por eso que lo sé. Entre los que están anunciados, Ed Sheeran, Taylor Swift, Madonna, Paul McCartney, los Rolling Stones y The Weeknd. ¡Pap! ¡Tremendo es el peor de todo! ¡Tremendo es artista! ¿Está bien esto? Está bien, sí, que lo deje. Hay mucha especulación acerca de los show que harán. Bueno, y te estoy diciendo. Hay uno de Alberto Plaza que todavía no está confirmado. ¿Va a dirricha está? No, no. Aldo es una cosa. Bien. Habría que inventarlo si no existiera Aldo. Mucho Jara también. ¿Ah? Mucho Jara. Mucho Jara. Alucho Jara. Mucho Jara. No, ya es mucho. Ya, vamos a la pausa, sí, lo necesitamos urgentemente. A todo eso les prestamos el estadio, ¿no? Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. El Clásico lo jugamos todos. Ingresa a tntsports.cl slash la familia. Participa por ganar uno de los tacataca del Clásico. Tacataca. No te pierdas el partido entre Cruzados y Alvos este 16 de abril por TNT Sports. Tienes un mes para participar. Me acordé de Marín. ¿Sí? Este es Lucho Marín en la Católica. Julanco, dígame. John Herrera y Lucho Marín. Justo el arquero dice que no tiene brazos. No. Por eso Marín. Justo el de sin brazo, dijo Johnny Herrera. Lo mató. Se da la Católica. ¿Qué haces? La cara de alto. Me parece que el bullying es impresentable. ¿Cómo vamos a tratar así a nuestros compañeros? Yo lo defiendo. Y al profesor Pellegrini también. Yo encontré que el ataque que hiciste, Karen, en contra del profesor Pellegrini, por su peinado fue inaceptable. No, perdón. Era Pellegrini, era Mauricio Flores. Tú te agarraste con el peinado de Pellegrini. La culpa del mono, ¿eh? Bien, hablando de Copas Internacionales y del inicio de la nueva fecha, la novena, mañana van a jugar el Clásico en Concepción frente a 3.000 personas. Qué lamentable. Un clásico. 3.000 personas aún. Poquito. Po. Poquito. Solo abonados creo que lo permitió. Creo que no hay entradas generales. Creo. Sí, no sé. Empecemos a hacer los partidos sin público, más fácil, ¿no? Eso quieren. Ah. Y a puertas cerradas. Bien. Yo entiendo que hay problemas con toda la situación de los incendios, pero esto es lo que provoca no hacerse cargo de la violencia en los estadios porque en realidad hasta las barras de Ñuulensi y de Curicó son consideradas peligrosas aparentemente por la autoridad. En fin, hablemos de lo futbolístico porque ambos equipos han registrado un bajón futbolístico importante. Curicó ya quedó afuera de la Copa Libertadores a la que clasificó Cerro Porteño, el equipo que lo eliminó, dejando fuera a Fortaleza. No, en todas las razones. Puede ser rico. Ah, ya clasificó. Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, tenemos Ñuulense comparado. No, esta foto es antigua. Esa foto es antigua. Esta es una foto con mala intención. 20 kilos de más. No, pero habla bien del cambio de Jaime García. Es buena. ¿Por qué? Yo lo quería más, sí. Bien pensado. Dani le ve el lado positivo. 8 puntos contra 14, 38% de rendimiento contra 66,6. Tercero en la tabla estaba el año pasado, ahora estaba un décimo. 7 goles a favor, el año pasado tenía 10. Goles en contra tiene más, el año pasado tiene 6 y ahora 8. Y remate en contra, casi lo mismo. Casi lo mismo. Un poquito más le han rematado, pero yo diría que... Ahora... Anecdótico. Un equipo que... Ah, bueno. Hablemos Curicó y después vemos. Curicó hay un cambio... Hay un cambio también, ¿eh? Espera al revés. 12 puntos contra 7. 50% de rendimiento contra 29,2. Séptimo en la tabla contra 13. 14 goles a favor contra 11 en contra. Goles en contra, aquí está la gran diferencia. Sí. Factor Cajáis, creo yo. 6 goles en contra del año pasado, ahora 17. Le han hecho un montón de goles y le han rematado lo mismo. Si eso es lo peor. Exactamente lo mismo. Tres remates de diferencia. Es una cuestión marginal, ¿no? ¿Pero quién llega mejor? ¿Nublense? A este partido... Ninguno lo creo que sí. Yo digo que llegan iguales. Sí, llegan igual. En cuanto a juegos. Re parejos. Yo creo que el Nublense... Un poco más. Yo comenté el último partido que Curicó y no jugó bien. Incluso un punto de... Para mí, el año pasado, 2022, para mí... Digamos, si lo vemos desde el punto de vista... Claro. Con lo cual lo salió campeón. Nublense. Curicó está metido ahí. Pero como gusto de fútbol... Claro. O sea, como gusto de... La propuesta. La propuesta. La propuesta. A mí Curicó era el que más me gustaba. Jugaba muy bien ese equipo. Y no sé qué... Bueno, se le fueron muy buenos. Importante también. Lo mismo que el Nublense. Pero no ha logrado darle esa misma dinámica. Sí, perdió a Cajáis. La correa ha costado mucho. Perdió a Cajáis. No ha encontrado ni en Merlo, ni en Kenneth Lara un buen reemplazante. Creo que Vesto ha mantenido el nivel. Lo que pasa es que solo no puede. Ni Barrera ni Barrios han sido lo que fue Juan Pablo. No, y un ese Aravena, Moya. Claro. No, pero mira. Yo creo que a Curicó le afectó harto lo que fue los dos partidos con Cerro Porteño. Bueno, porque perder obviamente en el fútbol te da desconfianza. Eso siempre le pasa y le va a seguir pasando. Y lo dijo Vesto en el otro día. Y lo dijo, lo dijo. Por eso yo lo puntualizo. Porque lo dijo el capitán de Curicó, que dijo, cuando pierdes, obviamente tambaleas un poco. Y él dijo, somos el mismo equipo prácticamente. O sea, claro, se fueron algunos jugadores que eran importantes, pero la base de Curicó está. Mantiene al mediocampo, mantiene parte de la defensa, mantiene la delantera. Zabala se está incluyendo en el equipo. Tobias Figueroa sumó un hombre. Entonces sumó un hombre interesante, pero creo que eso es un poco de agarrar la confianza. No se nos puede olvidar jugar, dijo. Sí, y no se le olvida jugar, eso está claro. Pero, por ejemplo, el año pasado el nuevo titular de Curicó no era Coelho, era Holgado. Es verdad. Que por más que Coelho era goleador, Coelho entraba a 65, 70 minutos y marcaba la diferencia, pero el que hacía todo el aguante previo era Holgado. Otro tipo de jugador que no tiene hoy en día a Curicó unido. Yo insisto, el lateral derecho, Juan Pablo Gómez, era muy importante, defensiva y ofensivamente. Y ni Barrera ni Barrios cumplen con esa función. Entonces ya empiezas puesto por puesto. Y para mí lo clave es lo de Cajáis, que estaba haciendo un año extraordinario. De verdad era espectacular. ¿Dónde fue Cajáis? La lesión. No, no, se lesionó, se le cortó el tendón de Aquiles. Sí, sí, lo renovaron. No se fue, sí, sí. Después de la lesión incluso lo renovaron, lo que es muy destacable por lo menos por parte de Curicó. Pero son dos equipos que perdieron una base dentro de importante. Tiene dos nubes que cabecean, como Tobía Figueroa y Coelho. Pero el problema es que los centros no les están cayendo ni cerca. O sea, cuando entró Tobía Figueroa, lo tocó con guachipato, se quejaba. Y al primer palo se lo tenían al segundo. Y al segundo se lo tenían al primer palo. Y Tobía Figueroa en Antofagasta, pese a que no hizo una buena campaña Antofagasta, terminó descendiendo. Era bien asistido. Le apuntaban a Tobía Figueroa y Tobía Figueroa llegó al final, empezó a jugar entradito la segunda rueda. Pero ese es un problema del fútbol chileno. No sacar un buen centro. Es tremendo. Tú ves, de 10 centros sacan uno más o menos. Y va la pelea. No es un centro pase. Es un tema ese. Lo hemos hablado acá. Que técnicamente acá el fútbol chileno es precario. O sea, no ha avanzado mucho. Es cierto. Muchos centros terminan en el lateral del otro costado. Es tirar por tirar. Incluso Guachipato el otro día con el mismo Curicó. Debo haber llegado 6 o 7 veces con ventaja. Porque para mí hay diferencia entre un centro que es exigido por el defensor rival y un centro donde el delantero queda tan bien posicionado por su compañero, tan bien habilitado, que tiene tiempo para mirar y decidir. Quedó 7 veces en esa. Y las 7 veces tiró mal el centro. Las 7 veces. Después ya en el segundo tiempo Castillo, que había tirado varios de esos centros, se redimió con un buen córner que terminó un gol. Pero sí, lo que dice Toby, uno lo ve bastante, la deficiencia técnica. También cuánto ayuda el estado de las canchas. Pero no estaba buena la cancha de Curicó. Se nota. Si hay veces que un detallito, un pequeño mal pique, te hace pifiar completamente. Bueno, lo que le pasó a Ñublense también. Jaime García se quejó. Y lo que dice Dani del tema emocional, yo creo que es importante también en cuanto a la parte anímica del equipo. Y así como le pasó a Curicó con la Copa, también le pasa a Ñublense. Yo creo que para mí, personalmente creo que hay un quiebre cuando Jaime García dice que va a ser su última temporada. Yo creo que él tiene una sinergia y una empatía con los jugadores, con el equipo. Y eso para mí, a los jugadores seguramente, anímicamente... Se les fueron muchos jugadores también. En este caso no. A los dos. Pero eso... En Ñublense sobre todo. Pero imagínate que en Ñublense... Fueron los tres titulares arriba, más Mateo, que era su mejor jugador. Bueno, claro, Rubio es el único que queda dentro de los titulares. Claro, que va a rotar. De alguna manera. Se nos fueron como mil. Pero, por ejemplo, hay muchos que vendiste. Vendiste a Mateo, Saravena, ok, perfecto. Pero Nico Vargas, que era el capitán del equipo... ¿Qué fue? Lo echaron. Lo echaron. Y Jaime García lo pidió. ¿Quién? Al Chique también. También. Bien, nos vamos a la pausa. Bien, bien. La liga... La TST League... La TST League... Mañana se retoma Católica Magallanes, ¿ah? Mañana. Mañana. Y ya tenemos la... Miren cómo está el campo de juego. Ajá. Recién sembrado. Parte iluminación. Ojo, que crearon todo esto. Todos esos pilares detrás. Después de lo que Marcó viene el pasado. Sí, esta cancha... Lamentablemente, eso sí, el viernes que viene no se puede porque hay un recital de... No se puede, no se puede. No se puede, ahí no habrá TV Fútbol, pero depende, ahí como quede la cancha lo retomaremos en algún momento. Pero mañana seguro hay y está ahí listo el terreno de juego con el pasto recién sembrado. Magallanes Católicos. Buenal. Es un problema. Lo tuve, mañana. Es un problema de la producción. ¿Tobie juega? Ah, aquí se van a inventar cosas. Bien. Todo bien la grada. En el marco se plena. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Dani, lo veo en el aeropuerto. El sábado tempranito. Tempranito. Nos vamos a... Qué lindo. El Salvador. Vamos a registrar el viaje. Sí, vamos a pasar por la tierra del Tobie Vega. Sí, sí, sí. ¿Puedo haber hundido? ¿Cuál? No. El cadióro de... ¡Uy! Vayan al socavón para ver cómo está. Sí. ¿A dónde queda el socavón? Al lado, por al lado. El socavón. Ustedes doblan a la izquierda y al frente está el hoyo. El socavón. El socavón mismo. Así le dice. Dani, sácate una foto con el socavón. Espérate. ¿Por qué camino? ¿Por qué camino? ¿Por qué camino? ¿Por copiajón? No, cuando tú vas por el camino internacional que va por el interior o para allá. Hombre, si no te lo vamos a estar.